Les pedimos, por favor, que mantengan sus micrófonos silenciados, que estemos muy atentos y, bueno, que estemos muy dispuestos a escuchar todos estos aprendizajes que nos traen estos expertos y funcionarios el día de hoy. Listo. Entonces, antes de dar inicio a esta sesión de estrategia de generación de capacidades, queremos hacer un pequeño recuento. Listo. Como les comentábamos, pues este es un espacio generado para generar capacidades de las entidades para utilizar herramientas de mejora normativa con la finalidad de crear, compartir y usar y administrar el conocimiento y la información de las entidades en materia de mejora normativa para poder hacer mejores regulaciones y regulaciones de calidad. Nosotros, digamos que adicional a estos espacios, a estas sesiones, abarcamos otras actividades de apropiación y difusión del conocimiento, tales como talleres, reconocimientos y publicaciones. En este espacio, nosotros queremos tener tres tipos de momentos, una mesa de expertos, sean nacionales o internacionales, una mesa de trabajo de funcionarios y expertos a nivel nacional y otra con respecto al tema de las entidades territoriales, para tener todo este espectro de conocimientos a nivel nacional. Entonces, nosotros, ¿qué pretendemos abarcar? Principalmente, las etapas del ciclo de gobernanza regulatoria y demás herramientas, digamos, que nos sirven para poder implementar la mejora regulatoria. Para esta sesión, digamos, también queremos recordar un poco qué hicimos en el primer ciclo de este año. Queremos recordarles que nosotros abordamos los temas del ciclo de gobernanza regulatoria a través de diversos temas. Iniciamos con el tema de la institucionalización de la política de mejora normativa, esto en el ámbito nacional y en el ámbito territorial. Después, continuamos con una sesión de planeación y aquí abordamos para qué planear y diseñar la regulación. Ya, digamos, también tocamos los temas de planeación y diseño de la regulación a nivel nacional y territorial y con esto abordamos esta parte inicial. También, digamos, como una herramienta complementaria para el diseño, tocamos temas de legal design y regulación inteligente y posterior a esta etapa del ciclo, continuamos con la consulta pública. Entonces, hicimos como una presentación general de la consulta pública de la regulación y ya hicimos un después en la regulación a nivel nacional y territorial. Posterior a esta etapa, continuamos con la revisión de la regulación. Aquí, en esta sesión, revisamos los temas de abogacidad de la competencia y simplificación de trámites. Para continuar con la etapa de redacción, abordamos la importancia del lenguaje claro, la redacción de la regulación y la técnica normativa y la prevención del daño antijurídico. Posterior a la redacción, continuamos con la evaluación. Entonces, abordamos los temas de evaluación expost a nivel general y específicamente en Colombia. También, en materia de evaluación, abordamos la depuración normativa a nivel nacional y territorial. Y en tema de trámites, también abordamos las experiencias nacionales y territoriales. De manera que esto lo hicimos a lo largo del primer ciclo, el primer semestre de este año. Y, digamos, queremos que ustedes, las personas que quizá hasta ahora se están aproximando a... Ahí, si me lo permites, Juli, yo creo que es urgente tener el formato estándar de comunicación. O sea, eso no se nos puede salir de las manos. Gracias. Listo. Y, entonces, es clave para estas personas que quizá hasta ahora nos están acompañando, puedan ingresar al canal de YouTube para recordar, digamos, todo este contenido que, pues, seguramente va a ser de mucho provecho para todos ustedes. Listo. Entonces, con base en esto vamos a revisar quizá unas estadísticas y un alcance de este primer ciclo de la estrategia del Antecrisp. Perfecto. Muy buenos días para todos de nuevo. Para los que se acaban de conectar y de unir, agradecemos su asistencia y también participación en esta primera sesión del segundo ciclo de la estrategia. Y, bueno, dentro del marco de la Estrategia de Generación de Capacidades, durante el primer ciclo tuvimos una gran acogida por parte de ustedes. Se obtuvo la participación de más de 760 asistentes y, pues, lo llevamos a cabo a través de nueve sesiones, como lo acabamos de ver, y, pues, a través también de tres talleres dirigidos por más de 30 panelistas, tanto nacionales como internacionales. Y, pues, esto con la trayectoria y, pues, en temáticas relacionadas a lo que ya vimos, a la institucionalización de la política, a la planeación del diseño, a la innovación, a la reacción, a la prevención del daño jurídico, a la consulta pública, a la revisión, a la evaluación y, pues, también en temas de depuración normativa y de simplificación de trámites. Y, pues, todo esto relacionado al marco regulatorio. Entonces, para el primer ciclo, se contó con la participación también de 125 entidades de orden nacional y también de orden territorial. Entonces, haciendo un zoom, los sectores de función pública, de planeación, minas, energía, educación, comercio, industria, obtuvieron los mayores resultados de la participación dentro del desarrollo de este primer ciclo de la estrategia. En comparación, pues, a los sectores de academia, relaciones exteriores, privados, salud, protección social, cultura y ciencia y tecnología. Entonces, para este segundo ciclo, el sector privado, pues, nos estará acompañando y ser partícipe en sesiones clave, que, pues, nos va a acercar un poco más a sus experiencias, a sus retos y, pues, también a sus oportunidades en materia de mejora normativa. Sí. Entonces, también otro punto clave es la campaña de difusión. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Qué pena. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, la campaña de difusión como tal, esta estrategia, ha sido por medio de correos electrónicos. Espera, ya lo silencio. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, les comentaba un poco sobre la campaña de difusión que hemos tenido a través de la estrategia, que ha sido a través de correos electrónicos, de redes sociales y, pues, entre las mismas entidades. Entonces, para el primer ciclo, la mayor difusión que se obtuvo fue por medio de la invitación directa que, pues, desde el Departamento Nacional de Planación les hicimos por medio del correo electrónico. Y, pues, para este segundo ciclo le vamos a apostar a que lleguemos a más personas, a más profesiones, a más entidades y a más sectores y que sea, pues, a través de redes sociales y, pues, también a través de recomendaciones de todos ustedes y que, pues, nos permitamos también difundir en voz a voz esta estrategia de generación de capacidades que, pues, va a permitir fortalecer en gran magnitud la eficiente producción normativa en el país. Entonces, considerando esto, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ciclo? En la siguiente, por favor. Entonces, ¿y qué cronograma está definido para llevar a cabo esta estrategia? Entonces, tenemos programadas ocho sesiones, de las cuales va a arrancar a partir desde hoy. Desde septiembre, hoy vamos a abarcar el tema de diseño y consulta pública. Entonces, como tema principal, vamos a abarcar cómo concertar la regulación con los diversos actores. La segunda sesión va a estar programada para el 20 de septiembre de 2022, en la cual, pues, estará asociada la etapa de consulta pública relacionada a consulta pública innovadora. La tercera, el 4 de octubre, asociada a la evaluación, en donde vamos a tocar el tema de inventarios normativos. El cuarto, para el 18 de octubre, relacionada a la evaluación, enfocada a lo que es el tema de la digitalización de la regulación. El quinto, el 1 de noviembre, es de diseño y redacción. Y vamos a abarcar cómo hacer una relación inclusiva, regulación inclusiva. De alguna manera, también vamos a continuar con la sexta, que es la consulta pública, donde vamos a generar todas aquellas herramientas para hacer una regulación más transparente. Y esto lo vamos a tocar, pues, el 15 de noviembre de 2022. La séptima sesión la vamos a llevar a cabo el 29 de noviembre, relacionada al diseño y la redacción, relacionada a la regulación primaria, lo que es el tema de las leyes. Y la última, la institucionalización, que está programada para el 6 de diciembre, y pues ya por esto daríamos cierre al segundo ciclo, que va a estar relacionada a las experiencias exitosas en la implementación de la política mejora normativa. El horario para llevar a cabo estas sesiones va a ser de 9 a 12, pues, de mediodía. Y, pues, de alguna u otra manera, también agradecemos a todos ustedes por ser parte de esta gran estrategia y, pues, los invitamos a no despegarse de todas estas espectaculares sesiones. Y, pues, también vamos a tener reconocimientos que también les tenemos preparados para ustedes. Y, pues, uno de estos es el segundo concurso de Buenas Práticas Regulatores, que nos irá a explicar Estefanía junto con el tema y, pues, es una explicación de los grandes panelistas que están preparados para el día de hoy. Listo. Antes de iniciar con este panel, entonces queremos recordarles que el segundo concurso de Buenas Prácticas Regulatorias aún está abierto. Aquí, en este concurso, lo que queremos es, precisamente, una vez ya las entidades han incorporado todas estas buenas prácticas regulatorias, pues, queremos, en efecto, destacar estas experiencias de las entidades en general a nivel nacional y territorial y también de las entidades, de las empresas privadas que aporten y apoyen las regulaciones. Entonces, bueno, clave que, digamos, podamos difundir esta noticia. Tenemos hasta el viernes todavía para las postulaciones. Les queremos recordar que tenemos siete categorías. La primera categoría por la cual se pueden postular es la adopción institucional de la política. Y aquí, ¿qué queremos ver? Todas esas guías, todos esos manuales, actos administrativos que las entidades han creado y todas esas estrategias de capacitación y adopción de la mejora normativa. La segunda categoría es sobre análisis de impacto normativo. Aquí, lo que vamos a analizar, al igual que en la categoría de Valoración Exposed, pues, es la aplicación de la metodología y ese manejo creativo que ustedes lleven en las entidades. Ya la cuarta categoría, sobre consulta pública, lo que busca es revisar esas buenas prácticas de agenda regulatoria, de proyectos regulatorios, todos estos proyectos innovadores de consulta y todas esas relaciones y articulaciones interinstitucionales y participación de actores y partes interesadas. La quinta categoría, sobre inventario y depuración normativa, entonces, lo que va a validar es todas estas series de actualizaciones, sistematizaciones, digitalización de normas y depuraciones que se hagan a nivel institucional o sectorial. La simplificación, pues, busca, digamos, la mejor relación del Estado y la ciudadanía a través de la racionalización, digitalización de trámites, eliminación de barreras y, finalmente, las iniciativas del sector privado, pues, van a buscar todas esas empresas, esas asociaciones, cámaras de comercio que van a contribuir en la expedición de regulaciones. A excepción de las iniciativas del sector privado, todas las otras categorías van a tener premios para las entidades nacionales y para las entidades territoriales, así que, pues, los animamos a que si ustedes encuentran que tienen una de estas aplicaciones de la política, pues, puedan postularla y, digamos, que hace parte como uno de estos incentivos para la mejora. Listo. Entonces, ya habiendo dicho esto, les agradecemos por su participación. Bueno, entonces, en esta primera sesión vamos a abordar tres paneles en los cuales vamos a analizar cómo concertar la regulación con los diversos actores y sobre la importancia de negociar, de, digamos, hacer estos consensos y todas las experiencias que se pueden tener a nivel, no solamente de los expertos, sino a nivel territorial. Entonces, dicho esto, pues, le damos la bienvenida a este primer panel llamado Cómo concertar la regulación con los diversos actores y, pues, bueno, le damos la bienvenida a Sebastián López Asumendi y a Julio César Rocha. Sebastián López es especialista y líder en reformas regulatorias de CAF. Sebastián coordina actividades crediticias, analíticas sobre el mejoramiento de las instituciones y sistemas regulatorios de la región. Tiene una maestría en políticas de desarrollo internacional de la Universidad de Duke y una licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional de La Plata Argentina. Entonces, dicho esto, pues, te agradecemos, Sebastián, por participar en este espacio y te damos paso. Bueno, sí, bueno, muy buenos días desde Buenos Aires. De hecho, acabo de aterrizar de Colombia. Estuve en Cartagena para el taller de mejora regulatoria organizado por la CRC. Así que siempre es un placer visitar Colombia. Creo que hay un micrófono prendido, me parece, en el fondo. ¿Se puede apagar? Ahí está. Así que, bueno, no, siempre es un placer estar en Colombia y siempre es un placer trabajar con DNP. Pese a todos los desafíos que existen y que siempre van a existir. Muchas gracias, amigo. Inclusive en países como México, que es tal vez el país más avanzado de la región y diría de otras partes del planeta, siempre existen desafíos en estos temas y, bueno, nosotros estamos para eso, para acompañarnos en esos desafíos. Pese a que nosotros no implementamos políticas, tratamos de acercarnos lo más posible a esa implementación. Y un caso es, por ejemplo, el concurso de mejores prácticas regulatorias. A ver, me parece un tema sumamente clave, tal vez, en mi opinión, el tema más importante es justamente cómo concertar la regulación con los diferentes actores. Y acá por actores me refiero a los actores que son gubernamentales y a los actores que no son gubernamentales. Creo que la coordinación con unos como con otros es clave. Yo no consigo, no creo que exista un programa de política regulatoria que tenga resultados positivos si no existe este tipo de alianzas. Y esto lo pienso desde el punto de vista de una agencia de mejora regulatoria como es hoy el DNP o CONAMER en México o la Subsecretaría de Calidad Regulatoria del Perú. Es decir, una política regulatoria que es diseñada, implementada desde el centro de gobierno, pero que necesita justamente el compromiso del resto de los actores y los incentivos del resto de los actores para que esto sea exitoso y sustentable en el tiempo. Entonces, voy a empezar. Seguimos con muchos micrófonos abiertos. No sé si se puede solucionar eso. Sí, ya estamos revisando eso. Bueno, si fue difícil, me desconcentro un poco. Entonces, con relación al punto de empezar con los actores gubernamentales. Esto también, o sea, no solamente se trata de pensar, concertar o si quieren trabajar de manera coordinada con actores externos, pero sobre todo, les diría, con actores internos. Y esto es clave porque todos saben que la política de mejora regulatoria es una política compleja, es una política que escapa, no se parece a ninguna otra, porque es una política que va al centro, es decir, va al centro del proceso de toma de decisiones de la administración. Es decir, va directo a la elaboración de regulaciones, nada más y nada menos. O sea, es una política que afecta a temas como anticorrupción, afecta a temas como el impacto que las normas van a tener y afecta a todo tipo de temas. Cualquier decisión administrativa, política, se refleja en una regulación. Entonces, es una reforma compleja, compleja de llevar adelante, muy difícil de llevar adelante. Y aquellos que hemos estado en el sector público sabemos de eso. No es lo mismo implementar, no sé, vamos a pensar una política de subsidios económicos con este tipo de reformas. Este tipo de reformas a veces es difuso, inclusive para qué se las hace, cuál es el objetivo. O sea, los actores no lo entienden muy bien. Entonces, cuando esto no se entiende muy bien y hay que hacer un cambio de comportamiento, un cambio cultural, ahí es donde se necesita el trabajo en equipo, es decir, el trabajo horizontal. ¿Y qué se necesita para esto? En mi experiencia como funcionario, y tuve a cargo de otros temas, pero finalmente son reformas estructurales de las que estamos hablando, es primero tener una propuesta de valor. Es decir, olvidémonos de todas las, el costo-beneficio, de todas las herramientas específicas, pero lo que vamos a ofrecerle a los funcionarios, que son los que lo van a implementar, que son cientos, si no miles de funcionarios en el sector público, una propuesta de valor, es decir, una propuesta que ayude en su trabajo del día a día. Es decir, una propuesta que los empodere, que esté alineada con incentivos, que pueden ser incentivos profesionales, incentivos más morales, éticos, pero tiene que haber esa, o sea, es una política que tiene que pensarse en esos términos. No puede pensarse de manera abstracta y no puede pensarse con un copiar y pegar. O sea, aquel que avanza por ese camino, falla. Entonces, una propuesta de valor significa trabajar, como les decía, en equipo y trabajar de manera coordinada. Por ejemplo, esto de lo que estamos haciendo con el DNP, un concurso de mejores prácticas regulatorias, es una forma de trabajar en conjunto con actores gubernamentales que tienen la responsabilidad de implementar. Es decir, crear una suerte de incentivos para que aquellos que tienen la obligación de seguir estas agendas, bueno, puedan ver que si colaboro, gano. Es decir, aquí la colaboración es un esquema, creo que lo dijo Axel Roth, que es un internacionalista, que hablaba sobre cómo colaborar en relaciones internacionales, es mejor que sancionar. Por ejemplo, el caso de la relación de Estados Unidos con Irán. Es decir, si los dos colaboramos, ganamos. Ganamos de ambos lados. Entonces, esto es muy importante. Luego, una iniciativa que promoví como exfuncional y que se ve en muchos países, sobre todo en los países anglosajones, es la idea de llevar adelante comunidades de práctica. Y esto no es solamente, bueno, vamos a juntarnos a hablar de regulación, sino también es diseñar estas comunidades y estas reuniones de forma tal que asistir a estas reuniones me dé algo como funcionario. O sea, me permita mejorar mi conocimiento, me permita aumentar mis redes de contacto, me permita, es decir, crecer, es decir, que me agregue valor a mi trabajo del día a día. Es tan simple como eso. Entonces, estas iniciativas hay que ser muy cuidadosos y pensarlas muy bien porque no pueden ser una obligación. Y eso es un, eso es un, para mí es un gran error de cuando se diseñan estas iniciativas de consulta y participación, pensarlas como una, como una formalidad, pensarlas como una forma de, bueno, estoy haciendo consultas o estoy involucrando a funcionarios. No, no, esto hay que pensarlo como una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. O sea, lo repito nuevamente, es una gran oportunidad porque es una gran oportunidad de ser más efectivo y eficiente. Es decir, aquellos que tienen la responsabilidad de implementar o de diseñar políticas regulatorias desde el centro del gobierno no tienen ni los recursos ni las escalas para obligar al resto. del sector público. Entonces, no hay otra, es sine qua non o sine qua non trabajar en conjunto con los diversos actores. Es decir, no hay regulación, no hay reforma regulatoria sin incentivos para los que la implementan. ¿Sí? Entonces, ese es un punto. ¿Cómo concertar la regulación con actores gubernamentales? ¿Sí? Y la propuesta, mi propuesta es trabajando en equipo y teniendo una visión compartida de a dónde queremos llegar. ¿Sí? Pero esto, cada una de estas palabras tiene que reflejarse en acciones concretas. Bueno, este es el, digamos, mi respuesta a la primera pregunta es cómo concertar dentro del gobierno. Ahora, saliendo del gobierno, también, o sea, es clave por distintos motivos que que el sector privado y que los ciudadanos vean a estas iniciativas como iniciativas en donde ellos tienen un rol específico y en donde también y a través de las cuales se beneficie. Entonces, aquí también hay que ser creativo en el modo de diseñar estas plataformas de trabajo conjunto y de involucramiento de estos actores. Nuevamente, el concurso de mejores prácticas regulatorias es una forma de hacerlo porque este año, como saben, se ha incluido la categoría de sector privado. ¿Sí? Y también promover promover el, digamos, que las distintas, los distintos gremios de empresas también vean esto como una oportunidad de generar valor para sus propios miembros asociados. ¿Sí? En el Congreso de Mejora Regulatoria de la CRC, que tuvo lugar en Cartagena, donde estuvo también Julio Rocha, estuvo presentando el, Juan José Cabrera, que es el, es el vicepresidente de engagement de la asociación, la principal asociación de empresas de México. Y lo que han creado es una, es un esquema que se llama alerta regulatorio y es, es básicamente absorber toda la información que genera la CONAMER en materia de consultas, de propuestas regulatorias que recibe, ¿no? Es una suerte de DNP que recibe la CONAMER para luego traducirla a los miembros de las empresas y que ellos tengan la oportunidad de participar. Es decir, se generan, se genera valor a partir de datos compartidos por la CONAMER. Esto, obviamente, pone mucha presión a entidades como DNP que, que idealmente, si quisieran avanzar en esa, en esa, en esa iniciativa, deberían, este, disponer toda esta información, pero bueno, sabemos que los, la evolución de ambas instituciones es diferente. en México tiene 30 años implementada esta reforma, ¿sí? Entonces, aquí hay un espacio enorme para también trabajar de manera conjunta sector público, en este caso sector privado, en, en generar insumos para que el sector privado luego, el sector privado luego, luego pueda, ahí tenemos otro micrófono abierto, para que el sector privado, desde Beilisa Cataloguesa, para que el sector privado pueda luego utilizarlos y generar valor para sus propios miembros, y esto tiene, inclusive, si se ve desde el punto de vista de los incentivos para el sector público, muchos beneficios, ya que podrían inclusive financiarse distintas iniciativas a partir de este, de este interés, e inclusive, inclusive generar datos, que es tal vez uno de los aspectos más importantes de cómo se va a ir adelante una política de mejora regulatoria. Por el lado de la sociedad civil, ahí creo que es el link más débil, y por qué es el link más débil es porque la sociedad civil no está organizada, y ahí creo que el trabajo de, en este caso del DNP o de cualquier agencia que tenga este rol, es mucho más difícil, pero no menos importante, no menos importante justamente porque gran parte de toda la, de toda la ingeniería reguladora está pensada o debería estar pensada para beneficiar al ciudadano, y no menos difícil porque los ciudadanos no tienen incentivos para ser parte de estos procesos de consultas que requieren tiempo, requieren conocimiento, y esa idea para mí es totalmente arcaica, esta idea de, y no es procedente, o sea, no tiene sentido pensar que porque he listo una consulta los ciudadanos van a participar, eso es muy raro, ocurre en algunos sectores muy específicos como el sector salud, el sector alimentos, donde sí hay como una, son alertas grandes vinculadas a aspectos esenciales como la vida, como la salud, pero no ocurre en otros sectores, entonces aquí me parece que tiene que haber una proactividad muy clara, muy clara de la agencia, bueno, en este caso el DNP, pero también los aspectos de consultas tienen que ver con otras, con el resto del sector público para que esa participación o esa consulta tenga efecto, esto se puede hacer a través de, por ejemplo, focus groups, en donde sí, la agencia debería adoptar el compromiso financiero, inclusive de invitar a ciertas personas a ser parte de un proceso de consultas, por más que sea pequeño, pero sí que sea representativo, más allá de que también se puedan utilizar herramientas del tipo soluciones digitales, por ejemplo, canales de mensajería instantánea tipo WhatsApp, o generar datos estructurados a partir de datos no estructurados, por ejemplo, barbido de redes sociales, entonces, y con esto termino, es decir, estamos hablando en este caso de la participación de actores que no son gubernamentales, pero con los cuales también se debe trabajar y ser muy creativo a la hora de pensar las soluciones y pensando que, pensando cuáles son nuestros objetivos de involucrar a estos actores, ¿no? Porque, como les decía, si pensamos que esto, que involucrar a actores es una obligación, una formalidad y que queda bien, queda lindo, vamos a, posiblemente, este es el corto plazo, vamos a mostrar a quien sea que esto es un, bueno, lo estamos haciendo bien, pero en el mediano y largo plazo los actores se van, van a percibir que acá no hay ningún tipo de relevancia de participar y, por lo tanto, la iniciativa va a caer porque no tiene relevancia, ¿no? Porque, inclusive, son actores que tienen recursos limitados y tiempos limitados y lo mismo pasa con los actores que les mencioné al inicio. Entonces, bueno, esto es lo que tengo para decir respecto de cómo concertar la regulación, creo que es el tema más importante, para mí esto es el tema más importante de cualquier política de mejora regulatoria y, aún más importante, es cómo lo hacemos, ¿sí? Para que tenga efectos. Así que, bueno, acá voy a frenar y le doy la palabra a Julio. Muchas gracias. Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias por tu intervención. Precisamente, tocaste varios aspectos claves para la concertación, tener en cuenta, pues indudablemente, los actores internos y externos a las entidades gubernamentales. Dentro de las entidades gubernamentales, tener en cuenta, pues generar una propuesta de valor que empodere también a los actores con determinados incentivos y también, pues determinar las formas de trabajo con el sector privado, ¿no? también para evitar mayores costos y tratar de aumentar los beneficios. Listo. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con la intervención de Julio César Rocha. Julio César es licenciado en Economía por el Instituto Técnico y de Estudios Superiores de Monterrey y estudió en la Maestría de Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con más de 24 años de experiencia en la implementación y aplicación de la Política de Mejora Regulatoria en México. Inició su servicio público en 1998 en el Programa de Regulación Económica en la Unidad de Regulación Económica de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hasta la consolidación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Se le conoce a nivel nacional e internacional como uno de los pioneros en el diseño e implementación de la Reforma Regulatoria en México y derivado de la cantidad y relevancia de las regulaciones que ha revisado y mejorado a lo largo de su trayectoria es de los profesionales que mejor conoce el marco regulatorio nacional. Entonces, estamos pues muy contentos Julio de tenerte aquí en este panel entonces, adelante con tu intervención. Gracias. Bueno, antes que nada Estefanía, muchísimas gracias por la invitación también al propio Departamento Nacional de Planificación de Colombia. es un placer para mí poder platicar un poquito de este tema en particular de cómo se confeccionan las regulaciones con los diversos actores. También me da un placer enorme poder compartir cuero con Sebastián después de que coincidimos por allá en Cartagena y seguir dialogando con estos maravillosos temas de la mejora regulatoria y en particular voy a tratar de platicarles un poco de cuál ha sido la experiencia en México de cómo ha sido la confección de las regulaciones y en particular de la de la consulta pública que aquí se denomina consulta pública cuando se se confeccionan las regulaciones de frente a la a la sociedad de forma transparente y la experiencia en México es 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 peculiar porque a diferencia de y yo coincido con Sebastián de que quizá la 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 el diseño ideal para para implementar esta herramienta no de ser un tema mandatorio obligatorio este sino más sino más bien tratar de internalizar y generar los incentivos adecuados para que los propios reguladores este se den cuenta de que cuando que hubo cuando tu regulación la confeccionas de frente a la sociedad y dándola a conocer de manera previa con los actores relevantes vamos a tener un mejor resultado sin embargo en México se vuelve obligatoria por una reforma que hubo en el año dos mil primero para el tema de la revisión del flujo regulatorio no se podíamos ir adelantando la la presentación la la experiencia es que primero se da la de de manera obligatoria para la revisión de las nuevas propuestas regulatorias y la experiencia que 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 se tuvo en estos años que empezó en el año dos mil allá a la fecha y después de alguna manera no solo no solo se aceptó como una buena práctica por 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 este en entonces por la comisión federal de mejor regulatorio sino también por los propios este reguladores y obviamente por por los actores interesados los famosos stakeholders o los interesados como el sector privado el sector académico pero no solo eso sino que el 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 tema fue tan tan buena la experiencia y que los propios reguladores la aceptaron sino que estas consultas públicas también las implementamos para la revisión del acervo regulatorio es decir para los programas de mejora regulatoria que si bien no estaba de manera obligatoria en el año dos mil al ser esta una una práctica ya reconocida que 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 funcionaba también para la confección y mejoramiento del acervo regulatorio también se abrió esa esa oportunidad ya la estábamos haciendo de la forma en que la recomienda se hacían no de forma obligatoria sino como una buena práctica en los programas que estaban establecidos antes del año dos mil dieciocho que sale la nueva ley general de mejor regulatoria pero ahora sí reflejado en la ley primero hay hay de esa forma primero internalizando los beneficios que genera el 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 abrir la agenda regulatoria para los nuevos actores para los actores y y pero este ya reconociendo que era una una buena práctica la que sigue por favor bueno en en cuanto al 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 flujo regulatorio hay dos elementos particulares donde se ve la consulta pública uno es en la agenda regulatoria la agenda regulatoria ya está establecido como como una obligación en la nueva ley general de mejor regulatoria porque para la confección de nueva regulatoria nueva iniciativas de de regulaciones deben de estar en una agenda y y la propia agenda del listado o sea la que sigue por favor el listado de las propias regulaciones debe debe someterse a consideración a la de una consulta a una consulta pública o sea el listado de temas y es una condición necesaria para emitir nueva regulación es que la el listado de regulaciones estén en esa en esa agenda este procedimiento si si le pueden avanzar por favor en la presentación esta esta obligación está en la propia ley de someter a consulta pública la agenda es decir cuál va a ser el listado de temas regulatorios que van a pasar por el procedimiento de revisión de de regulaciones y estas tienen una obligación de establecer 20 días para la consulta pública para definir la agenda este definitiva este procedimiento no está implementado aún porque es novedoso en la nueva ley general pero déjenme decirle que el tema de la agenda regulatoria es reconocido como una buena práctica internacional que inclusive este tema está establecido o está comprometido como uno de los elementos de los tratados internacionales como el temec en méxico así como está la consulta pública y el análisis de impacto regulatorio la agenda regulatoria como un elemento sustancial de la política está dentro de los elementos mínimos que debe contener cada cada estado la que sigue por favor y este es el procedimiento que tenemos diseño que aún no ha sido implementado pero le da una idea del regulador y también a los sujetos al cumplimiento de esta regulación que debe hacer una reflexión mínima no un tipo de análisis de impacto regulatorio pero si se dan cuenta los primeros pasos es que debe describir el regulador de una nueva regulación que quiere subir a la agenda tiene que establecer el nombre obviamente cuál es la materia sobre la que versará la regulación qué problemática se pretende resolver algunos elementos incipientes por así decirlo de lo que establece el análisis de impacto regulatorio la justificación para emitir la propuesta regulatoria sin que sea constitutiva de una análisis de impacto regulatorio formal y esta se sometería a una consulta como establece la ley de al menos 20 días hábiles y de al someter la agenda se recopile información de los de los interesados para confeccionar y determinar cuál va a ser la agenda definitiva en dos periodos uno a los primeros días de mayo y otros días a principios de noviembre de cada año calendario este procedimiento como les digo todavía no está establecido porque no se han emitido los lineamientos correspondientes a lo cual ordena la ley general la que sigue por favor ahora bien el procedimiento que me da la impresión de bueno de lo que estamos un poco platicando es este que voy a voy a tocar ahorita que es para la confección de nuevas regulaciones per se de cada una de ellas de manera de manera particular entonces en este caso la propia ley de general de mejora regulatoria establece que cada proyecto regulatorio desde que llega a la CONAMER debe hacerse público pero no solo hacerse público sino también este someterse una consulta pública es decir tanto el anteproyecto el anteproyecto regulatorio como el análisis de impacto regulatorio que le acompaña obviamente también todas las opiniones que se emitan sobre ese proyecto regulatorio también son públicas es decir los comentarios que hace cualquier actor sobre dicha propuesta regulatoria también está sometida al escrutinio público y todo el mundo puede verla y todo el mundo puede opinar respecto a la opinión de los demás obviamente puede opinar cualquier agente la que sigue por favor otro elemento importante que quedó también en la ley es que es la obligación de considerar una cosa es que abras la discusión que les pongas al público ahora el punto es qué hacer con esas opiniones y aquí el artículo 75 es muy claro que es obligación del propio del propio regulador o el promovente de la regulación que este que en el primero obligación primero para Conamer que en el dictamen que emita es decir no puede emitir un dictamen final directamente si si no si hay comentarios en la consulta pública por ello en el dictamen preliminar se establece que tienes que dar respuesta a cada uno de los comentarios recibidos de forma técnica obviamente o científica y ajustar la regulación en caso de que estés de acuerdo con la propuesta que recibiste en la consulta pública lo incorporas a tu proyecto regulatorio o en su defecto dice las razones de por qué no estás de acuerdo en la propuesta que recibiste entonces esto esto habla que deben de prevalecer los conceptos técnicos y no las cuestiones de tipo político en cada uno de la de la confección de las de las regulaciones la que sigue por favor esta es la parte formal la que sigue y este es el procedimiento no quiero entrar a detalles pero la primera pregunta es si está en la agenda regulatoria la parte que les comenté que no que no que no está todavía regulado propiamente después el análisis de impacto regulatorio después viene hay un punto fundamental que cambió en la ley general a diferencia de la que teníamos en el año 2000 es que ahora establece un plazo mínimo de consulta pública de 20 días hábiles para regulaciones que generan costos de cumplimiento para los particulares es imperativo que la regulación pase en consulta pública por lo menos 20 días hábiles y de hecho únicamente se puede dar un dictamen final directo por parte de CONAMER cuando cumple estos 20 días hábiles y que no existan comentarios en la consulta pública ya sea la propia CONAMER o de cualquier otro interesado es la un julio julio tuvo una falla de su internet denos un minuto le preguntamos un no 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 Mientras que Julio vuelve, los invitamos a diligenciar la lista de asistencia que se encuentra dentro del chat. Sí, 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 les agradecemos ir diligenciando la lista de asistencia. También, por favor, dejar en el chat sus inquietudes, sus dudas, sus observaciones para de pronto hacerles preguntas puntuales a Julio cuando regrese. Sí, parece que Julio tuvo una falla en su internet. Entonces, bueno, mientras Julio puede retomar su comunicación, bueno, como decía Cristina, les reiteramos, puedan llenar la lista de asistencia que ya está en el chat. Aprovechamos también. El parecer ya volvió. Sí, ah, perfecto. Hola, Julio. ¿Nos escuchas, Julio? Hola, perdón. Tranquila. Mi servicio de conexión está muy inestable, perdónenme. Tranquila, tranquilo, tranquilo. Muy bien. Estábamos en el procedimiento, y más allá de la parte formal, como bien también lo comentaba Sebastián, la que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo se pueden emitir y remitir las opiniones en la confección regulatoria en México? ¿Se pueden enviar por e-mail? ¿Se pueden enviar en el mismo portal? La filmina que sigue, es tan amable. ¿Se escuchan? Sí, te escuchamos. Se pueden enviar por e-mail, se pueden enviar con documentos escritos, o en la propia plataforma pueden hacer los comentarios directamente. Obviamente, nomás, únicamente se desestima y no se pueden subir comentarios ofensivos, agresivos. Y un punto fundamental es la protección de elementos de datos personales, de acuerdo a la ley y en la materia en México. Y, bueno, la que sigue, por favor, para que se den una idea de cuántos son los comentarios que se reciben, estas, bueno, las últimas estadísticas que tenemos, porque esto con la nueva administración se dejó de recuperar mucha información. Entonces, la que tengo aquí, en el año 2017 se recibieron 1,485 comentarios de consulta pública. De ellos, alrededor del 94% son del sector privado. También hay comentarios de otras dependencias, como se llaman en México ministerios o algunos otros agentes de gobierno. Y en el país de la derecha, ¿cuáles son los ministerios que más opinan? Entonces, tenemos, perdón por los acrónimos, pero son de México, de Medio Ambiente, Semarrada, del sector salud en rojo, la Comisión Reguladora de Energía, el Ministerio de Economía en amarillo y demás, son los que más reciben opiniones respecto de sus regulaciones. La que sigue, por favor. Bueno, un caso de éxito en este tipo de confecciones de regulaciones y de cómo cambia la idea preliminar de un regulador respecto de cómo lo puede resolver, fue un caso emblemático. En México, las leyendas de las bebidas alcohólicas en una norma oficial mexicana, que es un instrumento regulatorio de los estándares técnicos, establecía desde el origen la leyenda de que el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud, para las bebidas alcohólicas. Esa era la leyenda obligatoria para cada uno de los envases. Sin embargo, con la modificación de esta norma se pretendía agregar otras dos leyendas. Una era tomar con moderación y la otra prohibida su venta para menores de 18 años. El tema es que la discusión implicaba determinados problemas prácticos y esa es la parte que creo que hay que señalar. Cuando confeccionas una regulación desde el escritorio sin conocer las realidades, te enfrentas a desafíos de implementación prácticos. Entonces, que nos pueda llevar a que parece una muy buena idea, pero a la hora de implementarla, te vas a enfrentar a determinadas cuestiones que la vuelven impráctica. Y es el caso, la que sigo, por favor. ¿Qué problema teníamos? Ya teníamos muchísima información de sanitario y comercial en cada uno de los envases y había un problema práctico muy interesante de que muchas de las botellas ya tenían tatuada esta leyenda. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa cantidad de envases que volvería impráctico tenerlos que destruir todos para rehacerlos? Entonces, que vuelve un costo muy oneroso y que no le encuentras mucho sentido si lo que lo que quería hacer era establecer una nueva leyenda. Y si lo consideramos que una leyenda es casi idéntica, no te aporta más valor, por ejemplo, la leyenda de tomar con moderación de que el abuso del consumo de este producto no sirvió para la salud. No entendían los propios sujetos regulados cuál es la distinción entre una y otra. No te agregaba mayor advertencia una que la otra. Esa era la parte del problema práctico. En la consulta pública, en la discusión, resuelven la siguiente forma. La siguiente, por favor. Se llega a la decisión de que este que las leyendas se van a diferenciar por por el por el grado alcohólico, es decir, que las cervezas únicamente iban a agregar la leyenda de de prohibición de de venta de a a a menores de 18 años. Y también se 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 negoció o se se arregló de que esta leyenda podría estar en la corcholata, no en el envase propiamente, como lo pueden ver ahí. Y por otro lado, que también en vez de leyendas se establecieran gráficos que podrían transmitir este un mensaje más claro que la leyenda en sí, como son los que están abajo. Y esa obligación se estableció para los productos de un grado alcohólico superior a los seis grados, donde a diferencia de las cervezas u otro tipo de de producto de de grado alcohólico bajo. Entonces, estas estas obligaciones de los de los gráficos, de los tres gráficos se establecieron para para este bebidas alcohólicas de de grado alcohólico superior, no? Y también un tema importante es que se le dio también un periodo de gracia razonable para la sustitución de los envases en un transitorio. Entonces, como se dan cuenta, es la 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 consulta pública lejos de 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 generar una amenaza para los para la regulación, para los reguladores. Eh, viene siendo al abrirla y que hable los 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 las experiencias de 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 cada uno de los actores que nos lleve a confeccionar una mejor regulación y que nos lleve a un a un mejor resultado. En en este en este yo me tendría esta es la parte formal y la parte práctica y y aquí me quiero me quiero referir y un poco de lo que platicaba con Estefanía el otro día era. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Más allá de la parte formal, pues la parte de institucionalizada de 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 cómo se lleva la consulta pública y cómo se se confecciona. Primero, en en México hay hay diversas consultas públicas, esta que le estoy comentando en en la en la consulta en en la en la en la RIA, pues decir, cuando se da el proceso de mejora regulatoria de revisión por parte de de CONAMER en las regulaciones del orden federal. Pero hay otras consultas que hacen los los propios reguladores antes de llegar a la CONAMER al proceso de revisión que 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 le describí de manera general, ¿no? Y a ese a ese procedimiento se le conoce de como la OCDE lo reconoce como una consulta temprana que la recomienda o o consulta pre RIA. Entonces, esta es una buena práctica. La verdad es que en México consideramos que esta era la la mejor era la que llevaba en 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 CONAMER y cualquier otra no agregaba valor. Ciertamente teníamos esa esa idea en en CONAMER, pero te das cuenta que en evidencia empírica que tenemos es que las regulaciones que tienen una consulta temprana con los agentes de este con los regulados tienen muchos mejores resultados que las que no llegan a una 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 consulta pre RIA. Entonces, cómo distingues cuando una regulación tiene una consulta pre RIA y cuál y cuál y cuál y cuál sí. Una pregunta en el en el cuestionario de la RIA se van a dar cuenta de la pregunta 6 y si ya ya han entrado al tema del análisis de impacto regulatorio. Hace esta pregunta para llegar para la confección de este borrador que estás proponiendo pregunta la 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 RIA este que foros o cómo o consultaste con con agentes o con o con personas interesadas en la regulación. Tu respuesta es sí o no. Bueno, si si una regulación fue confeccionada, fue consultada y la siguiente pregunta es de si dijiste que sí. Dime cuáles elementos recopilaste y cómo transformaste tu primer borrador original y este derivado de esta consulta temprana. Cuando tienes una información rica en estos aspectos de decir mi regulación fue evolucionando y la que te estoy presentando en este momento con AMER es distinta a la que yo tenía originalmente porque fue porque fue discutía ampliamente mediante foros de este participó borradores y demás. Eso nos hace pensar que fue una regulación ya 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 altamente discutida y la evidencia que tenemos es que cuando una regulación ampliamente discutida de manera previa son pocos los comentarios que llegan en la consulta formal en en con AMER. Entonces, pero ese es eso. Eso es uno de los de los de los de los de los aspectos y el otro que quiero quedar dar a conocer cuáles serían mis reflexiones sobre con qué me te quedas y cuáles son las los puntos sobre las y es decir, más allá del proceso formal. ¿Qué hemos aprendido en esto? Primero que la consulta pública promueve esquema de ganar, ganar, es decir, que la regulación que logra más fácilmente el objetivo que pretende a un menor costo, es decir, gana la autoridad al cumplir el propósito de la regulación que persigue y también gana el sector privado y también la sociedad en general. A no imponerle cargas que son innecesarias y que no contribuyen en el propósito. Eso es uno de los puntos. Esto ayuda a que busquemos esquemas de ganar, ganar. Segundo, que nos quede claro que no son esquemas de suma cero, es decir, el hecho de hacerlo de una consulta pública, se tenía la idea de lo que gana el lo que gana el regulador. Lo pierde el sujeto regulador y al revés, que es una mala, una concepción equivocada, creo yo. De la consulta pública, al contrario, nos ayuda a resolver problemas y de mejor de que dejas algún vacío, un área de oportunidad no cubierta si no escuchas a los sujetos regulados. Entonces, la consulta y la concertación de la regulación ayuda a perfeccionar el proyecto regulatorio. Eso está clarísimo, no tengo la menor duda. Y el tema es que desmitificar estos riesgos o estas amenazas de captura regulatoria, que es un tema generalizado, creo yo, no nomás en México, en toda Latinoamérica, que hay la percepción de que abrir la discusión de un proyecto regulatorio a los sujetos regulados, hay amenaza de la captura regulatoria. Yo creo que es totalmente al contrario. ¿Por qué? Porque cada uno de los actores revela sus preferencias de manera abierta. Es decir, todas las intenciones y demás las ves reflejadas y tu posicionamiento como sector privado lo ves reflejado en una opinión objetiva o si no es esta objetiva y tiene una finalidad perversa, por así decirlo, de buscar un beneficio particular en detrimento del beneficio social, se va a ver reflejado en esa opinión. Entonces, eso es lo que podría decirles sobre la consulta pública, la revelación de preferencias y un esquema. Y otro punto, dice, oye, opinar por opinar. Y creo que lo platicamos un poco también en Cartagena, este elemento que a mí me parece fundamental, que es la corresponsabilidad. Es decir, tan responsable es la autoridad de someter a la consulta pública, dar los medios necesarios y suficientes para una consulta amplia, transparente, con todos los elementos del proyecto regulatorio, y que sea de manera muy sencilla la posibilidad de opinar con los medios asequibles para cualquier interlocutor. Pero también por parte de los actores que opinan, que las opiniones sean técnicas, es decir, que existe un esfuerzo considerable de parte de los agentes que van a opinar para que sus opiniones sean técnicas, que lleven sustento y que aporten valor. Entonces, aquí creo que eso es un esquema que nos vuelve corresponsables tanto a la autoridad como al sector privado. Eso en cuanto a la revisión del flujo regulatorio, en otra ocasión, porque por cuestiones de tiempo también existe en México, les había platicado, la consulta pública en la revisión del acervo regulatorio, pero creo que lo que estamos más bien dirigidos ahorita en la plática es la confección, la consulta pública en la revisión del flujo regulatorio. Entonces, ya no entrarían hasta otra parte si están de acuerdo y estoy a la orden para cualquier inquietud o pregunto o reflexión al respecto. Muchas gracias. Julio, muchísimas gracias por tu intervención. Has tocado aspectos claves para el tema de la concertación de la regulación y es clave, y digamos con este vínculo con la consulta pública, y es un mensaje clave y es no confeccionar las regulaciones desde los escritorios, sino más bien ir a la práctica con los actores relevantes para identificar también esos posibles desafíos en la implementación de las regulaciones. Y pues claro, que la consulta pública y todos esos ejercicios no son una amenaza para las entidades, sino todo lo contrario, abren las experiencias de los reguladores y puede, digamos, fortalecer mucho más el proceso regulatorio. Además, tocaste otro punto clave, que es que la consulta, existe también una consulta temprana, pre-RIA, digamos para nosotros, pre-análisis de impacto normativo, que, digamos, se trasciende en una pregunta de cómo corregiste, digamos, cómo hiciste esa consulta previa, cómo corregiste ese borrador de análisis de impacto normativo y cómo tuviste en cuenta pues estas intervenciones de los actores involucrados, ¿cierto? Y pues aquí todo esto en un esquema de gana-gana, tanto para las entidades como para los actores. Tocando cuatro puntos principales, pues disminuir los costos, de que definitivamente no existe un esquema de suma cero, sino todo lo contrario, pues que se ayuda a resolver problemas tanto de los reguladores como de los regulados, que no existe en efecto pues amenaza de una captura de reguladores, sino todo lo contrario, existe fortalecimiento y enriquecimiento también y también empoderamiento por parte de los regulados y existe también pues la corresponsabilidad tanto de la entidad de ser transparente, generar estos espacios de consulta y del sector privado, digamos también de los regulados, ¿cierto? Entonces, esos son como los puntos claves que pudimos rescatar. No sé si en el chat tengamos alguna pregunta de los participantes o alguno quiere, digamos, intervenir en este punto. Listo. ¿Alguien de pronto del equipo tiene alguna consulta? ¿Tenemos algún comentario, alguna reacción? Nos hacen una pregunta atrás del chat. Nos dicen cuáles son las pautas establecidas para el acervo regulatorio. Ok. No entré un poco a esta... A este... Perdón, ya me adelanté un poquito. Pero el tema de la consulta pública, como se hace en la revisión del flujo, en el acervo no es muy distinta. En esencia, lo que cambia es un poco el procedimiento. Y creo que en la presentación está establecido un poco como lo hemos hecho. Y esto se dio, hay que decirlo, por la práctica. Es decir, al ver los beneficios de la participación del sector privado en la revisión del flujo, nos surgió la inquietud, ¿por qué no lo hacemos también en los programas de mejora regulatoria? O sea, en los planes que tiene cada ministerio, de qué regulaciones va a mejorar o qué trámites va a simplificar, necesitamos escuchar al sector regulado. O sea, se nos hace... Era una pregunta, la verdad, obvia, pero no lo teníamos como no lo teníamos en un procedimiento mandatorio o obligatorio. Y aquí se va al revés en el sentido de la revisión del flujo. Vamos a implementarla también en los programas de mejora regulatoria de México y lo diseñamos de la siguiente forma. Establecimos una plataforma para recibir opiniones del sector privado para preguntarles qué trámites consideraban que eran susceptibles de mejora y en qué parte, ¿no? Y por otro lado también, o qué regulaciones eran susceptibles de mejorarse y en qué aspecto en particular. Una plataforma para ello fue fundamental y también hicimos foros regionales en México, en diversas entidades federativas, y sobre todo focalizadas a las regulaciones que eran más importantes para esas regiones. Por ejemplo, en las regiones de actividad predominantemente agrícola del sector primario, pues las opiniones estaban focalizadas a ese sector. Entonces, ese tipo de ejercicios nos fue muy útil porque se dio una discusión abierta y franca entre lo que proponía el regulador para mejorar los trámites de regulación y lo que estaba proponiendo el sector privado y que iban a rescatar de lo que estaba proponiendo el sector privado para que incorporaran sus programas definitivos y en los temas que iban a mejorar tanto en regulaciones como trámites. Ese es básicamente. Pero es establecido también en la propia presentación y con mucho gusto también, con toda libertad, la pueden compartir. Claro que sí. Ese quedará también en nuestro micrositio de mejora regulatoria en donde todos ustedes la pueden consultar. Tenemos una última pregunta. Sí, nos dicen buenos días desde la experiencia que también son recibidos las metodologías de innovación en los procesos de mejora regulatoria. Para esta pregunta también sería importante escuchar a Sebastián y a Julio. ¿Te parece, Julio, comienzo? Bueno, mira, la innovación es una palabra con la que yo me he enfrentado, o sea, no me he enfrentado, pero puede significar todo y la nada misma, ¿no? Entonces, mi definición de innovación es una definición alineada con algo que sí es nuevo, no es hacer lo mismo de siempre, definitivamente, pero algo que implique y que venga con una idea de éxito en la implementación. En mi experiencia, y es mi experiencia en el sector público, generalmente viene de la mano de hacer más con menos. Es decir, cuando yo logro, por ejemplo, esto de generar esquemas de coordinación más efectivos que general viene de la mano de propuestas muy creativas de trabajo, como definir una propuesta de valor con otros actores institucionales donde se reduce el territorialismo, se reducen los egos, se reducen los egoísmos propios de las burocracias, eso para mí es innovación. Es decir, la innovación es hacer algo nuevo a menor costo, costos que puedan definir los financieros, y con más impacto. Es decir, algo nuevo y con impacto. Para mí eso es innovación. Entonces, la innovación, yo dejo que cada uno lo piense como quiera, digamos. No necesariamente la innovación es pensar en términos de, no sé, de incorporar una práctica de Nueva Zelanda, por ejemplo, o de incorporar necesariamente soluciones digitales para participar en procesos regulatorios. O sea, está bien que se innove, que se innove, que se innove en el sentido de lo nuevo, pero cuidado que tenga cierta base con la realidad, con la práctica. Una forma que se me ocurre, por ejemplo, no en materia de consultas, pero sí, por ejemplo, se ha trabajado mucho en materia de lo que llaman las metodologías ágiles, Scrum en particular. Es decir, voy implementando una solución que todavía le falta, ¿sí? Y la voy implementando aunque le falte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y eso se hace justamente de la mano de hacer participar a los consumidores, a los usuarios. Hay muchos ejemplos en esto, ¿no? Si quieren un ejemplo podrían hacer el sandbox regulatorio que hay un proceso de consultas, ¿no? De hecho, un proceso de interacción con consumidores y con la empresa que propone la solución. Después, otro caso, es un caso que tuvo lugar en Argentina y es la creación del registro de sociedades simplificadas, donde se podría crear una empresa en 24 horas. digamos, obviamente esto requería tener interoperabilidad, digamos, hacer controles de calidad de manera muy rápida y eso se hizo también a través de metodologías Scrum, es decir, como una suerte de modelo experimental, ¿no? Se trabaja a nivel de piloto, sino que se empieza a diseñar a medida que se implementa, ¿no? Esas son como ideas muy específicas, pero mi experiencia y yo creo que sí vale mucho esto de haber sido funcionario previamente es que esto va a ser innovador en la medida en que, hablando de consultas, en la medida en que los actores a los que tenemos en mente se comprometan, es decir, vean, tengan incentivos, vean la oportunidad de participar, que les conviene, les resulta, y segundo, que esto tenga impacto en nuestra agenda de trabajo. ¿Cómo se hace? Bueno, lo vemos, pero me parece que por ahí viene la innovación. Gracias, Sebastián. Sí, muchas gracias. En esta parte de la innovación siempre la discusión de la mejor regulatoria está presente el concepto. Como nos formamos tradicionalmente y en la parte que conocemos y muy, muy, también yo creo que del tema de las facultades expresas en México, por ejemplo, de que únicamente puedes regular lo que está en tu marco regulatorio. Entonces, ese es como el esquema tradicional de cuáles son mis planes de misión de regulación. Lo que tengo ya en mi programa es lo que tengo primero en mis facultades, en mi ley, en mi reglamento, en todo eso. Mi plan está enfocado a la parte formal, no está determinado porque venga un agente externo con un nuevo modelo para resolver un tema de práctico de manera mucho más rápida. Entonces, aquí hubo creo que un cambio disruptivo en esa forma de regular y lo vimos, Sebastián dio unos ejemplos y yo complementaría con el tema, por ejemplo, fintech, con todos estos esquemas de crowdfunding y demás. Ahí fue al revés, la necesidad real alcanzó a la regulación. Entonces, esta forma creo que tenemos que empezar a mover el pensamiento tradicional hacia allá, de ir pensando un poco fuera de la caja, es decir, de que el marco que nos rige para hacer regulación no debe ser el tema de que las facultades que tenemos ya establecidas, sino que si no están, hay que crear el marco para no rezagarnos, ¿no? En general este tipo de sistemas que cumplen una funcionalidad y muchísimos beneficios que están demostrados. Entonces, hay que generarle el ambiente a este tipo de herramientas para que funcionen adecuadamente, obviamente, con el tema de regulación prudencial y demás, el tema de seguridad y demás cuestiones que advierte en México la regula la Comisión Nacional Bancaria y de valores. Y otro tema también creo que está vinculado es el aspecto también no solo de las facultades expresas, sino también de la, ¿cómo lo denominarlo? La territorialidad, por así denominarlo, de cada uno de los ministerios, es decir, este es mi parcel, este es mi ámbito y es mutuamente excluyente del otro que le corresponde. Entonces, tenemos que cambiar esa forma de verlo como si el mundo estuviera delimitado en territorios del ámbito de competencia. Y repensar esto también creo yo de que muchísimas regulaciones van a requerir la corresponsabilidad o la emisión conjunta de regulaciones y estaba por, ahorita se me ocurre el caso, por ejemplo, de los drones que pueden tener un uso práctico tanto en mensajería como en fumigación con una serie de cuestiones y que involucra una regulación distinta a este concepto formal de separación de facultades. Creo que la innovación va en ese sentido y como un desafío en términos de mejora regulatoria. Así lo vería. Estefanía, me gustaría agregar algo, si se puede, algo que dijo Julio que me interesó mucho y es que dice que es pensar fuera de los marcos estándares, ¿no? Fuera de inglés out of the box. Y ahí me parece que es muy importante que aquel, que el funcionario que realice la, digamos, que se anime a este tipo de iniciativas justamente que se anime, que se siente empoderado, que no, digamos, es difícil decirlo porque cada uno tiene un contexto burocrático particular y yo lo desconozco, ¿no? Por lo tanto, creo que aquellos funcionarios donde tengan un jefe o un, una persona que se reporta que anime, digamos, que respalde la innovación, bueno, va a tener, por supuesto, más incentivos para hacerlos. Pero no necesariamente es así. A veces uno realiza reformas que producen resultados y se las acerca a alguien superior y las ve como una gran oportunidad. Entonces, es, a mí, y esto a veces traigo un poco de literatura, más, no de policy, pero, no sé si han leído a Borges, pero Borges, que es un escritor argentino, él, básicamente, lo que hace Borges y creo que la gran innovación de Borges, que es un escritor innovador definitivamente para su época, él es, él crea a partir de, bueno, de la, la historia de noruegos, de vikingos, de egipcios, de, de, de druidas, de, en fin, de, básicamente, de la historia de la antigüedad y a eso le suma a algunos autores como Shakespeare, como Stevenson, como Chesterton, inclusive, y, y, y todo eso lo traslada a la realidad, en algunas cuestiones que es lo que es más interesante de la realidad argentina del, del campo y la ciudad, ¿no? Entonces, yo a veces pienso en él y a veces, no sé, es decir, esto es más autoreflexión personal, pero cuando uno escribe un paper, por ejemplo, que dice, bueno, quiero responder esta pregunta y recurrir necesariamente a hacerse una revisión de literatura que responda y a veces creo que es mucho más valioso cómo nosotros nos paramos frente a mejores prácticas y frente al contexto que lo que se ha hecho previamente, es decir, para mí es mucho más importante cómo nos paramos si lo queremos hacer, obviamente para eso se necesita mucho empoderamiento, por eso la innovación no cualquiera la puede implementar, sino aquellos que, que sí tengan visión, y que tengan ánimo y ganas de avanzar, pero me parece que pasa mucho más de cómo nos paramos que de absorber tanta práctica internacional, es decir, cómo hacemos con todo lo que hay, pero sobre todo con todo lo que conocemos de dónde estamos parados. Bueno, un poco me fui de las ramas, pero me parece interesante traer un poco ese ejemplo. No, así es, es muy valiosa tu apreciación también, muchas gracias, muchas gracias a ti Sebastián, a ti Julio, por las intervenciones, porque pues sabemos con toda seguridad que van a ser muy útiles para todos los que nos están acompañando el día de hoy y también aquellos que nos ven por YouTube. Entonces, bueno, dicho esto, entonces cerramos con este panel y vamos a dar continuación al segundo punto del orden del día de esta sesión que va a ser, pues, tocar la importancia de concertar la regulación con el sector privado. En este espacio nos va a acompañar Carolina Rojas Orjuela, Carolina es abogada especialista en derecho comercial del externado y tributarista de la Universidad de La Sabana con experiencia de más de 10 años en la dirección legal de empresas de sector de grandes superficies y automotriz asociadas a FENALCO, gremio con el cual ha tenido participación activa en el estudio de impacto y comentarios a proyectos regulatorios. Ha trabajado en Grupo Éxito y en la actualidad ejerce como subdirectora legal en DELCO Colombia. Aquí queremos pedir disculpas porque tuvimos una pequeña imprecisión aquí en la pieza de publicidad. Entonces, bueno, los dejamos con Carolina que va a abordar esta temática desde el sector privado. Adelante, Carolina. Estefanía, muchísimas gracias. ¿Ahí me oyen? Sí. Perfecto. Entonces, si me oyen, tú me oyen todos. Buenos días a todos y a todas. Agradecer principalmente a Estefanía y al Departamento Nacional de Planeación por su invitación a este panel respecto de la importancia en la concertación de la regulación con el sector privado y tengo este gran reto de transmitir las necesidades, quizás las percepciones que tiene el sector y más aún agradecida de poder interactuar con exponentes como Sebastián y Julio que tienen vasta trayectoria de investigación en la materia. Bien, en esta oportunidad como tú lo mencionabas participo en representación de una empresa del sector automotriz, DELCO, afiliada a FENALCO, agremiación que yo creo que ustedes deben saber representa a los comerciantes, empresarios, especialmente en estas etapas de interacción e involucramiento con las autoridades e entidades públicas que están confeccionando las normas, las cuales en aras de salvaguardar siempre el interés general de los ciudadanos, de los consumidores, tratan de garantizar, por ejemplo, como lo mencionaba Julio, la seguridad en un producto o que se suministre una información suficiente en los envases, en los embalajes con el propósito de salvaguardar esta decisión de consumo de manera autónoma y sobre todo informada. Entonces, esto claramente genera obligaciones y cargas para todos los regulados, es decir, las empresas, nuevamente los fabricantes, productores, comercializadores y a veces tenderos o comerciantes que no tienen digamos la virtud de contar con un intermediario como lo puede ser un gremio para poder llegar a estos proyectos de ley o en su defecto poder participar en las reformas normativas. Por lo tanto, es grandioso para mí saber que entidades como el Departamento Nacional de Planeación están interesados en capacitar a sus funcionarios y funcionarios propios y de otras entidades en aras de que se gesten normativas que principalmente sean necesarias y útiles según lo que sean accesibles en la etapa como lo mencionaba ahora de confección o de pre-promulgación que estén acompañadas y esto lo subrayo bastante de un diagnóstico o investigación por parte de las autoridades respecto de los efectos e impactos y esto solamente se logra en virtud del involucramiento de los grupos de internet en este tipo de ejercicios digamos que estamos haciendo en donde se llama la empresa al ciudadano al consumidor esto sin lugar a duda añade y nutre las decisiones que al final del día la entidad vaya a tomar entonces no solamente basta con eso también debe hacer un seguimiento fiel un monitoreo del cumplimiento si los objetivos lograron materializarse y no solamente un cumplimiento de ese objetivo sino también los costos que para las empresas o para los regulados constituye poder dar ese cumplimiento que eso en resumen pues se define en eficiencia que es no causar o poder causar mayores impactos pero con el menor costo posible para todos para todos los stakeholders entonces la promoción del departamento nacional de prevención en mantener esta comunicación entre el sector público y privado es una estrategia que como país hace que podamos cumplir los objetivos en materia social económica ambiental a través de un diseño conjunto y nuevamente subrayo no solamente de las normativas y las regulaciones sino también de la política pública es así que quiero comenzar con la utilidad que para el sector privado generan agremiaciones como Penalco y ahí iríamos sin ayudas en este slide gracias agremiaciones como Penalco tienen digamos este tipo de observatorios de regulatorio accesibles no solamente para quienes somos sus afiliados sino para cualquier persona ustedes lo pueden verificar en este mismo momento en donde lo podemos filtrar ahí lo pueden ver por el tipo de entidad aquí yo hice el filtro con una entidad con la cual el sector en el que participo pues interactúa mucho como Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible aquí se pudo filtrar el número de 100 proyectos normativos se puede también verificar la fecha límite para enviar los comentarios y los sectores en los cuales afectaría dicha dicha normativa entonces cuando nosotros interactuamos a través de Penalco los empresarios pues observamos que bajo el entendimiento que Colombia es una economía de libre mercado que está inmersa en un entorno globalizado quiere decir que nosotros esperamos como inversionistas que se garantice la seguridad jurídica de podernos involucrar de poder proporcionar información que pueda llegar a ser accesible ¿cierto? y aquí vamos ya al segundo slide en donde podemos ver otro tipo de situaciones quizás no todos los empresarios o los comerciantes tienen conocimiento que pueden acceder a los proyectos de ley visitando las páginas de los ministerios yo hice este ejercicio ayer a las 5 de la tarde en donde traté de descargar asumir más o menos entre 5 y 6 clics para poder llegar a estos proyectos de resolución que aprovecho para comentar no los conocía y que afecta directamente el sector automotriz uno relacionado con nuevas tarifas por parte del RUND en donde se registran todos sabemos matrículas de vehículos nuevos o traspasos de vehículos usados y otras regulaciones también aplicables al RUND con relación a unos permisos temporales para poder utilizar los automotores mientras los ciudadanos están en trámites con la entidad de tránsito lo cual inclusive nos puede afectar a todos poder tener estos beneficios de poder usar el automotor mientras que se están en trámites pues algunas solicitudes pero lo que me llamó la atención es que tratando de descargar la agenda regulatoria pues encontré un error en la descarga lo intenté con otro computador entonces vi que no era un tema de dispositivo celular o de cómputo sino el mismo sistema del ministerio a su vez revisando los días que teníamos los sectores o los ciudadanos para poder enviar comentarios encontraba que entre la mayoría de ellos estaban entre 3, 4 o 2 días hábiles para el caso que estoy subrayando que se cuenta desde el 27 de julio esto ya pasó el jueves hasta el viernes porque también se contaban hábiles entre salud ¿hay un micrófono encendido? ¿me parece? bien un segundo bien entonces situaciones como esa claramente podemos resumir que afecta la competitividad puede existir una resistencia al regulado en el minuto en que de repente pues se incrementen estas tarifas y no se le hizo parte del conocimiento de las mismas puede aumentar también en otras ocasiones la informalidad la falta de seguridad y confianza por parte de los inversionistas lo cual hace que se oyente precisamente esa inversión entonces una primera recomendación el tiempo y los accesos la facilidad que puedan llegar a tener los involucrados y los afectados en acceder a esta información entonces con eso resumo que gremios como fenalco pues son propicios para que puedan llegar a ser tenidos en cuenta por parte de las autoridades puesto que cuentan con insumos con historias de los mercados y esto evita que se repitan experiencias que puedan llegar a ser costosas sensibiliza también a los sectores respecto de la necesidad la idoneidad de la obligación y genera que se que se generen quizás otras alternativas que puedan llegar a ser más eficientes económicas y que nos genere digamos esa creatividad para poder tener otras opciones para poder cumplir con ese objetivo ya podemos ir al slide número 2 ese ese es otro ejemplo que que también se está aplicando en este minuto a la a la de sector automotriz es la resolución 762 es una normativa que es necesaria puesto que autoridades como el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible quien expidió esta resolución junto con otras autoridades como la autoridad nacional de licencias ambientales pues están bajo el digamos la tarea muy importante de garantizar que los sectores cumplamos con las políticas a las cuales Colombia se ha adherido en materia de transición energética en materia de sostenibilidad en cumplimiento de las normas medioambientales cada día que existan menos carbonización y mitigación de los gases de efecto invernadero y por esa razón los automotores en el minuto que se comercializan pues tienen que cumplir muchas obligaciones para poder llegar a la mano de los consumidores y no es para menos porque no estamos hablando de actividad una actividad que se realice con un vehículo de manera digamos ligeras es una actividad peligrosa y por tanto para contarles un poco se tienen que cumplir diferentes test report o reglamentos técnicos en materia de frenos en materia de llantas acristalamientos cinturones etiquetados como lo subrayo ahí en la en la diapositiva pero esta normatividad primero pues digamos que hubo un error en el minuto en que se publicó en el diario oficial sin existir esa transición para su implementación lo comentaba uno de los exponentes Julio que la transición es clave para poder avisar inclusive a fabricantes una exigencia relacionada como ahí lo estoy mencionando con nuevas traducciones oficiales uno diría que es fácil simplemente contratar un tercero y que lo haga pero pues esto tiene que venir con aprobaciones inclusive de fábricas una información relacionada con el consumo de combustible promedio del automotor hace que también tienten que verificarse con el fabricante que se hagan pruebas topográficas porque no es lo mismo el consumo que se hace de un vehículo en el lugar en el cual ha sido fabricado digamos un país en Japón con una altura muy diferente a la altura en Colombia entonces viendo nuestra topografía nuestra oxigenación en los terrenos inclusive la forma de conducción que haga la persona que haga la prueba es digamos importante para poder llegar a tener resultados fidedignos y fieles y eso hace que en este minuto inclusive no se esté cumpliendo con esa exigencia y que ni siquiera las autoridades en este caso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que tiene bajo su causa la verificación de sus cumplimientos hacer inspección y vigilancia y inclusive pues tiene facultades para poder no otorgarlos permisos de certificación de emisiones si no se cumple con esos requisitos requisitos que para los casos inclusive de vehículos eléctricos pues requiere que se cumplan protocolos internacionales con los cuales la autoridad todavía no tiene la forma o el método de poder hacer esa verificación entonces estos son casos reales recientes en donde se generan impactos de inseguridad jurídica de los empresarios de los inversionistas los mismos fabricantes nos reclaman porque las autoridades en Colombia hacen esas exigencias sin tener en cuenta desde un principio una consulta con el sector o por lo menos verificar las consecuencias del impacto que causaría o con términos tan perentorios o tan cortos para poder dar ese cumplimiento hay otras consultas que también deben hacerse por ejemplo ante entidades internacionales a las cuales pues Colombia está adscrita como la organización mundial del comercio la cual tiene principios relacionados con evitar la obstaculización del comercio digamos que permite que uno pueda verificar como país análisis comparados en otras latitudes países y verificar qué exigencias hay en otros países y si necesariamente las de nosotros son fundamentales o pueden llegar a ser excesos de rituales como nosotros digamos desde el sector comercio lo hemos venido observando hay una percepción también de incumplimiento por parte de los consumidores ahora esta exigencia hoy por hoy pues hace que se retengan los inventarios el stock hasta que no se efectúen las etiquetas hasta que no se hagan las traducciones porque pues claramente no se pueden comercializar los vehículos hasta que no se cumplan con estas obligaciones legales y claro la percepción del cliente final o del ciudadano puede ser quizás me están incumpliendo pueden haber reclamaciones en materia de consumidor pero lo cierto es que se tratan de exigencias que claramente son justas claramente garantizan la seguridad la información hacia los consumidores pero que de no hacerse de una manera digamos que programada pues hace que se que se que se incumpla hay un estancamiento de inventarios como les comentaba afectaciones económicas que al final del día afectan al cliente final y que en realidad hace que productos se vuelvan de lujo y productos que en otros países lo dice la misma OCDE en materia de comercialización de vehículos pues Colombia está casi que en la cola de los países de Latinoamérica no solamente por un asunto de accesibilidad por parte del ciudadano sino también la infraestructura la infraestructura dificulta también que las personas tomen esas decisiones de consumo y que se vuelva al final pues un un privilegio poder tener un automotor privado riesgos legales por los incumplimientos a los que se exponen las compañías tramitomanías o digamos ritualismos que no resultan digamos aportar un valor agregado en ese ejercicio y un incumplimiento a los acuerdos de la OCDE de una percepción negativa digamos a nivel de entidades internacionales respecto a las formas en las que en Colombia se expiden las normas el siguiente slide este que sin ayudas gracias entonces aquí de este caso pues para no asustarnos no solamente tenemos casos de lecciones aprendidas sino también casos de éxito como se los voy a comentar más adelante pero en este puntual hay varias recomendaciones digamos yo he participado en otros paneles y trato siempre de tomar situaciones recientes en paneles pasados pues hacía alusión a ejercicios de instrucciones y reglamentos técnicos relacionados con el sector de retail y tan de superficies pero pues hoy quise tomar este del sector automotriz que es muy reciente entonces ustedes ya podrán observar la forma de publicación y comunicación de los proyectos es trascendental los exponentes anteriores ya habían referido otros sistemas que pueden ser un poco más didactos digitales interactivos no sé si las autoridades en algún minuto frente a los comentarios que reciben hacen algún análisis estadístico de cuántas respuestas propuestas peticiones solicitudes comentarios reciben si eso frente a la generalidad de todos los stakeholders o terceros que puedan llegarse a ver afectados resulta ser digamos representativo o si deben ampliarse en sus tiempos yo creo que el tema de la inteligencia artificial el internet las cosas hay muchas digamos plataformas que nos permiten poder llegar a esos resultados porque inclusive las empresas los utilizamos para los consumidores y yo siento que nosotros para los para las empresas para las entidades gubernamentales somos el cliente somos ese cliente que tienen que cuidar que tienen que estudiar que tienen que hacer verificaciones de pronto de satisfacción del servicio o algo así entonces son insumos que inclusive con el trabajo recíproco que podamos hacer entre el público y el privado pudiéramos llegar a alimentar eventualmente un sistema digital o interactivo que permita acceder de forma muy fácil a la publicación de los proyectos y a los comentarios nuevamente tiempos empleados eso permite evitar reprocesos la utilidad o la necesidad de la norma ampliando información al interesado creo que no solamente debería bastar con el check del cumplimiento del tiempo o con el check de hacer público una consulta sino también quizás permitirle al interesado poder preguntar poder ahondar poder pedir un diagnóstico o información un poco más profunda buscar el origen del riesgo por lo menos nuevamente en el sector automotriz pues hay muchas obligaciones relacionadas con resultados o estándares o estudios que se han hecho sobre la accidentalidad vial pero a veces no vamos al origen digamos de ese riesgo que puede llegar a ser no necesariamente un nuevo informe técnico o un nuevo test report o una nueva etiqueta que informe los estándares de seguridad sino otras situaciones externas que pueden afectar esa estadística como pueden ser las vías la educación vial campañas de chatarrización porque en nuestro país lastimosamente tenemos un gran volumen lo que causa la mayor contaminación es este gran volumen de automotores viejos ¿cierto? tenemos en un promedio de vehículos si está permitido con 17 20 años que están rodando y basta con que se haga pues mantenimientos o una revisión tecnomecánica en donde resulta ser digamos que muy ligera ese tipo de validaciones estudios locales hemos tenido también la experiencia en donde algunos reglamentos técnicos en el periodo de la IN del análisis de impacto normativo se trasplantan estadísticas que corresponden a otras latitudes Estados Unidos México Chile en donde claramente la infraestructura de esos países la educación vial es bien distinta a la local entonces pasó en el último reglamento técnico de llantas pues estaban los estudios y no se hace una inversión de realizar estudios locales lo cual pues nos parecería bastante útil para poder tener una realidad más certera de nuestra situación bien hay otros terceros de pronto como los tenderos los comerciantes las MIPIMES que no cuentan como lo comentaba con gremios y que también para ellos debería ser accesible la información justificación cuando no se tienen en cuenta las recomendaciones del regulado también pasa bastantes veces que desde el gremio o desde los privados hacemos un esfuerzo inclusive para hacer un análisis con las fábricas lo que pasa en sus países la necesidad de la exigencia lo que opina la Organización Mundial del Comercio y hacemos un trabajo investigativo sin perjuicio que los tiempos sean tan cortos pero a veces no sentimos ese feedback o esa respuesta o el análisis que se haya hecho para haber tomado o haber ignorado una recomendación entonces yo creo que vale la pena y uno como regulado puede ser menos más consciente del acatamiento de la normativa por lo menos cuando recibe una respuesta si se niegue pero pues claramente si existe un fundamento tiene que ser claramente entendido la persuasión del regulado no vía sanción sino vía incentivo hemos encontrado también situaciones en donde está como el temor al incumplimiento normativo más por la penalidad más que por la conciencia de los efectos que pueda causar la norma y la capacitación del consumidor a mí la capacitación del consumidor me parece clave porque hay muchas exigencias por lo menos en materia de postconsumo en materia de reciclajes no solamente para el sector automotriz para todos los sectores con relación a los envases a las baterías y eso me parece lógico porque hacer un postconsumo digamos irresponsable pues sin lugar a dudas genera contaminación pero lo cierto es que tenemos situaciones en donde los consumidores prefieren entregar a terceros que pueden ser chatarreros ilegales porque la destinación que se hace de esos residuos digamos que no suelen ser las más nobles ni las más juiciosas posibles en ese sentido consideramos que también existe una responsabilidad por parte de quien consume y no solamente por parte de quien comercializa entonces realizar campañas de capacitación en donde existan incentivos para estos consumidores ayudaría que las empresas podamos cumplir esas cuotas de postconsumo de disposición final que hoy por hoy aplica para una infinidad de productos y de residuos peligrosos por último frente a estas recomendaciones consideramos también que la política pública debe permear a las autoridades hemos visto en ocasiones que hay disposiciones que se han tomado por parte del Departamento Nacional de Desarrollo a través del Plan Nacional en donde existen incentivos relacionados con el cumplimiento de las cuotas en transición energética pero lastimosamente esas interpretaciones no conversan con otras autoridades las cuales ya toman decisiones digamos sancionatorias una superintendencia de industria de comercio una DIAN entonces ideal que podamos digamos permear a todas las autoridades y sobre todo aquellas como lo decía ahora que ejercen inspección vigilancia y control para que el entendimiento sea claro y que no vayamos en contravía del cumplimiento de las cuotas a las cuales pues el país en conjunto pues se ha comprometido el siguiente slide bien ¿cuál es el resultado de poder tener en cuenta estas recomendaciones que les he expresado? nuevamente la confianza y la seguridad entre el Estado y la empresa y los consumidores esto legitima el proceso regulatorio hay unos cumplimientos de los acuerdos internacionales de la OCDE yo sé por las exposiciones pasadas que han hecho en estos seminarios que Colombia digamos no está en el peor de los escenarios venimos trabajando juiciosamente en ello pero que bueno que pudiéramos ser líderes como hemos sido líderes en tantos puntos garantiza la toma de decisiones informadas por parte del Estado y también una concientización por parte de los regulados en ser más conscientes del cumplimiento porque entendemos la necesidad de la aplicación de la norma visibiliza una necesidad real no una necesidad que corresponde a otra latitud otro país otros ciudadanos la autoridad tiene en cuenta otras alternativas aminorando el costo de cumplimiento de la regulación por lo tanto si se gestan por parte del sector privado otras opciones es probable que nosotros pensando en ese cumplimiento pues tengamos alternativas mucho más económicas que generen menos costo y menos impacto pero que de igual manera garantice el cumplimiento del objetivo y una armonización normativa por ejemplo traigo para el caso los reglamentos técnicos existió un reglamento técnico para la fabricación y comercialización de ollas a presión todos tenemos una olla a presión en nuestra casa y yo creo que tenemos la historia de alguien que nos haya comentado que lo peligroso es que es usarla si no sabes de qué manera se debe colocar la tapa sobre la olla en fin yo pues considero que esto es bastante clave porque en su minuto existían reglamentos por parte del ministerio de medio ambiente reglamentos por parte del ministerio de salud por la sedimentación también que se causaban por los componentes de esta olla ministerio de industria y comercio también imponía unos estándares de seguridad mínimo y al final del día eran tres o dos ministerios que emitían regulaciones pero al final se pudo armonizar a través de la IN y por eso yo celebro bastante la IN como casos de éxito en donde hay un análisis del problema cuáles son los riesgos cuántas muertes se ha causado lesiones en virtud del uso indebido de las ollas cuáles se tienen que empezar a restringir porque no cumple con esos estándares y las causas del problema no necesariamente tienen que ser un tema de calidad sino también de un manual que permite informar ese uso correcto y al final se configuró todo para armonizar una misma regulación una misma norma y no varios reglamentos previo a una consulta que se hizo ante la OMC en donde se consultó también exigencias en otras latitudes y nos hizo pues digamos conformar un documento pues muy completo ese es un caso de éxito que ideal yo sé que los AIN son obligatorios para los reglamentos técnicos pero igual es importante poder tener todo ese proceso del análisis de verificar las causas ideal para la generalidad de las regulaciones y creo que nos falta un último bien creo que ese era el último en el último de la presentación perfecto entonces ahí están esas recomendaciones vale Carolina muchísimas gracias por tu intervención ahora quisieramos darle paso algunas preguntas del público por supuesto tenemos una pregunta en el chat y dice bueno como representante del sector privado ¿cuál es el término que considera necesario para la entrada en vigencia de una regulación técnica? bien es una excelente pregunta yo tengo entendido que las autoridades tratan de dar cumplimiento de los 15 días hábiles sin embargo yo les mencionaría depende depende de las obligaciones que se están imponiendo si existe una investigación profunda pues los tiempos deberían ser menores si el impacto que se está causando es no solamente incurrir en gastos como lo mencionaba ahorita en los ejemplos en hacer pruebas verificaciones estudios consultas con el fabricante pues claramente deberían ser más amplios yo sería partidaria en que los términos no fueran generales que los términos fueran proporcionales a las obligaciones que se están impartiendo pero que sin lugar a dudas no sean los dos días como estábamos viendo en la página del Ministerio de Transporte sino por lo menos los 15 días los 15 días hábiles como mínimo y que puedan llegar a contemplarse ampliaciones si se hacen consultas como lo mencionaba fabricantes organizaciones internacionales o inclusive ciudadanos y consumidores perfecto tenemos una mano levantada Adelante Buenos días desde Cali ¿Cómo está? Una pregunta existe un cálculo sobre el costo del cumplimiento de las regulaciones estaba leyendo que esto puede oscilar entre el 6 y el 12% del producto interno bruto y que recomendarías entonces sobre todo para los entes territoriales de cómo costear esto y cómo hacer esa trazabilidad de los costos cuando están programando digamos las inversiones y los gastos de funcionamiento gracias De acuerdo yo estoy muy de acuerdo con la persona que hace la pregunta cada compañía empresa sector pues tiene conciencia de cuáles son los gastos de operación cuáles son los gastos de cumplimiento de su regulación y si existe una nueva imposición si existe una nueva obligación cuando se dan los espacios para poder hacer estas consultas existe un periodo para que hagamos la pregunta de qué costo tiene o sea a veces inclusive yo puedo decirte existen obligaciones que ni siquiera en organismos locales pueden llegar a sacar certificaciones o a consultarlas con entidades del exterior y claramente en los procesos de consulta se aportan cuánto puede llegar a costar para un regulado el cumplimiento de esa normativa para el caso de las entidades territoriales bueno ahí si de pronto me declaro sin conocimiento precisamente porque son temas ya más administrativos perfecto tenemos otra mano adelante César hola a todos muy buen día cómo están un gusto verlos por acá yo soy César Montaño y hago parte del equipo de Cristina y de Estefanía precisamente yo creo que acá con esa intervención que acaban de decir quisiera aprovechar para invitarlos a que participen en el análisis de impacto normativo creo que precisamente esa es la clave cuando ustedes empiezan a preguntarse por ejemplo sobre los costos de implementación de la norma y demás precisamente el análisis de impacto normativo debería ser esa herramienta que les permita ver eso antes de llegar precisamente a la regulación y ya como que nos encontremos un poco con esa historia de bueno ya la regulación ya salió y ya nos tocó asumirla así entonces lo sabemos porque precisamente nosotros propendemos por facilitarle a las entidades el ejercicio de consulta a través del SUCOP y demás que lastimosamente no somos los más activos en el análisis de impacto normativo entonces yo creo que acá el llamado y la invitación también es a que no esperemos hasta la regulación quizás cuando ya tenemos la regulación lista para enumerar y demás quizás el margen de maniobra para las entidades es mucho más complicado ya se tiene una ruta trabajada de pronto hasta se tiene un esquema de implementación ya diseñado y pues pensemos también en el desgaste administrativo de echar eso hacia atrás entonces yo creo que precisamente y parte de la utilidad en utilizar el SUCOP en estar pendientes de las agendas regulatorias es eso que podamos participar de estos ejercicios de análisis de impacto normativo que como nosotros le decimos a las entidades también y lo hacen de manera proactiva habrán múltiples espacios en el análisis de impacto normativo para conocer el problema los objetivos las alternativas y generar unos espacios de discusión alrededor de todos estos temas que vendrían a darle forma a la regulación es súper importante como lo mencionaban evidentemente las sobrecargas regulatorias pues tienen costos muy elevados hay unos estudios que nosotros tenemos ya más bien digamos viejitos que se han hecho desde la OCDE en donde empiezan a hablar precisamente de esas magnitudes un punto dos puntos tres cinco puntos del PIB que no es una cifra para nada despreciable más si lo pensamos en términos de capacidad productiva de agilidad de competitividad y demás pero entonces creo que ahí la cuestión y la invitación es a traten de participar traten de leer los documentos hagan unos comentarios pues dignos de manera crítica pero muy constructiva sabemos que desde los privados muchas veces se tiene información que de pronto el mismo regulador no tiene y eso pues es lo que va precisamente retroalimentar muy bien el ejercicio entonces solo cerraría con eso muchas gracias así es muchas gracias tenemos alguna otra pregunta en el chat no bueno Carolina muchísimas gracias por tu intervención fue una intervención muy valiosa porque entonces ya no solamente estamos viendo el rol desde el sector público sino las necesidades de cara al sector privado cuáles son esas lecciones aprendidas cuáles son esos retos que aún persisten y digamos esas esas lecciones principales las podríamos las podríamos resumir en unos en unos ítems muy muy cortos entonces que en efecto las formas importan en la consulta de las regulaciones entonces hay que cuidar al cliente hay que cuidar también al regulador hay que validar que digamos esas formas de consulta sean lo más transparentes posibles tengan unos tiempos suficientes y que sean muy claras y que digamos todos podamos tener acceso a los documentos que se someten a consulta que este trabajo definitivamente es recíproco entre los actores también pues se hace un llamado a la inversión en estudios locales que digamos tengan en cuenta las realidades de nuestro contexto para digamos prevenir que las empresas asuman pues mayores costos en sus productos también pues hay que tener en cuenta la importancia de la retroalimentación en las observaciones que se hacen desde los regulados a las regulaciones algo clave es generar persuasión vía incentivos más no vía sanción hay que también pues estar constantemente capacitando e informando entonces en esto pues ya ya tendríamos la conclusión de este segundo espacio muchísimas gracias así muchísimas gracias por la invitación bueno gracias bueno antes de dar paso al tercer panel no queremos dejar de reiterarles a los asistentes que de pronto no nos acompañaron desde el inicio de la intervención que el segundo concurso de buenas prácticas regulatorias sigue todavía abierto para que puedan ustedes postular sus iniciativas hasta el 9 de septiembre es decir este viernes aquí pues vamos a destacar todas esas experiencias exitosas en la implementación de herramientas de la política de mejora normativa de las entidades públicas a nivel nacional y territorial y de las entidades de las empresas privadas también que hagan parte activa de las de las regulaciones entonces para recordarles rápidamente tenemos siete categorías asociadas a la adopción institucional de la política al análisis de impacto normativo a la evaluación exposed a la consulta pública el inventario de apuración normativa la simplificación e innovación regulatoria y finalmente pues una categoría específicamente para el sector privado entonces esto también pues es una iniciativa para destacar sus sus mejores prácticas regulatorias para incentivar que entre todos seamos como una comunidad también de buenas prácticas y que pues finalmente redunde en mayor seguridad jurídica y redunde también en normas que tengan mayores beneficios y menores costos para todos listo entonces ya vamos a dar inicio a este tercer panel el tercer panel entonces ya va a ser específicamente sobre esas experiencias que se tienen desde las entidades territoriales digamos abordamos un poco el espectro nacional un poco con Carolina digamos esta visión en general que nos daba Julio y nos daba Sebastián ahora ya específicamente vamos a ver estas otras prácticas que se están teniendo en cuenta en entidades como la Secretaría de Cultura y como el Instituto para la Economía Social de Bogotá entonces está con nosotros para iniciar en este panel en este tercer panel está Aide Luz Lescar ella es socióloga de la Universidad Autónoma de Medellín es especialista en formulación y evaluación de proyectos tiene más de 12 años de experiencia en el sector público actualmente ella se desempeña como líder de proyecto del equipo de movilización y participación cultural en la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y ella tiene sus funciones dinamizar gestionar acompañar y documentar el proceso de participación ciudadana en las diferentes instancias del sistema distrital de cultura entonces bueno con esto entonces damos paso a Aide Luz antes que todo pues queremos agradecerte por aceptar esta invitación por socializar esta iniciativa de la de la Secretaría de Cultura que digamos plantea otra visión bien importante de la regulación en temas sociales a nivel territorial entonces adelante Aide muchas gracias Estefanía buenos días para todos gracias al Departamento Nacional de Planeación por invitarnos a compartir esta experiencia la experiencia es del sector cultural de la ciudad de Medellín en torno a la construcción del decreto 772 del 2021 que es la norma que nos rige para los espacios participación del sector cultural la siguiente entonces el sector cultural a través de la ley 397 del 97 se le establece la participación es decir cada administración municipal cada gobernación deben propiciar unos espacios para que el sector cultura pueda participar participar en la toma de decisiones en las recomendaciones que le hace a la administración para poder implementar planes políticas y proyectos y se reglamenta a través del decreto 1589 del 98 que es el que establece el sistema nacional de cultura este sistema nacional de cultura pues también se lleva a un nivel departamental hay sistemas departamentales de cultura y a un nivel municipal en el caso de Medellín desde el 2008 tenemos un sistema municipal de cultura que es el que cobija todos estos espacios instancias y procesos que le permiten al sector cultural de la ciudad poder entablar un diálogo directo con la administración municipal para hacer esas recomendaciones que hagan más viable los programas y los proyectos que se formulan desde los planes de desarrollo municipal y también la forma como se implementan las normas del nivel nacional en el ámbito local la siguiente como antecedentes locales tenemos que una vez sale la ley general de cultura que es en el 97 para el 99 o sea dos años después por iniciativa del sector cultural de la ciudad de Medellín ellos le tocan la puerta a la administración municipal y le dicen a la alcaldía la ley 397 permite generar un espacio de diálogo y concertación la administración no lo tiene nosotros queremos ser ese espacio queremos representar al sector cultural de la ciudad a través de un consejo municipal de cultura y es así como se inicia un primer periodo del año 99 al 2004 que fue legalizado entre comillas por el decreto 753 en el año 2000 es decir la iniciativa ciudadana es del año 99 y en el 2000 ya hacen parte de ese consejo municipal de cultura sigue en periodos entre el 2004 y el 2008 del 2008 al 2012 del 12 al 15 en el 2016 iniciamos otra nueva experiencia que es viendo que no todos los sectores participan que hay una deserción alta de estos representantes del sector cultural a través de las mesas y los consejos pues entonces en el 2016 iniciamos con una experiencia de bueno es el mismo sector cultural el que nos debe decir cómo deben de estar conformados a qué subsectores son más representativos cómo está la dinámica en cada territorio de la ciudad urbano rural y en las diferentes áreas artísticas entonces en el 2016 hacemos una consulta con los que en ese momento estaban terminando su periodo de consejo y es así como el decreto 963 del 16 y la resolución 104 actualiza la conformación de estos espacios del sector cultural acorde a las dinámicas que ellos mismos identifican por áreas artísticas y en cada uno de sus territorios y luego en el 2021 pues hacemos un ejercicio mucho más profundo porque el ejercicio del 2016 nos da que se pudo disminuir mucho la deserción de los consejeros de cultura hubo mayor participación del sector cultural frente a las recomendaciones que se le hicieron a la administración municipal entonces queremos retomar esa experiencia y profundizar un poco más el periodo del 2016 en teoría terminaba en el 2019 entonces en el 2019 iniciamos ese proceso de consulta a todos los espacios que iban a terminar su periodo para que nos dijeran usted estuvo cuatro años de consejero que recomienda para los compañeros que lo van a suceder cómo debe estar conformado cada espacio cómo debe ser ese relacionamiento con la administración municipal con la departamental y también con el nivel nacional pero llegar a la pandemia y hace que este periodo se extienda hasta el 2021 entonces entre el 2019 siguiente y el 2021 pudimos hacer un proceso de consulta con los consejos y las mesas que conforman ese sistema para poderles decir bueno la dinámica del sector cultural es cambiante el mismo ministerio cambió ya hay nuevos viceministerios entonces necesitamos saber cómo sienten ustedes que es más fácil entablar este diálogo con la administración necesitamos tener una conformación que obedezca como a esos pares nacionales y departamentales y así va a ser más fácil la gestión porque nos podríamos armonizar también en temas como la planeación y se hace la consulta en el 2019 no se puede iniciar el proceso de elección para el 2020 porque ya inició la pandemia y se extiende el periodo de los consejos o sea todos los espacios que conforman el sistema municipal de cultura desde la junta directiva se establece una ruta de trabajo que le va a permitir a cada uno de esos espacios hacer una reflexión es decir sentarse con la mesa de músicos populares y decirle cómo están los músicos populares en la ciudad necesitamos más representación es suficiente con los miembros que ahora tenemos cómo debe ser el diálogo que entable la administración municipal con los músicos populares y así lo hicimos para cada uno de los espacios las mesas los consejos de cultura y pudimos ir depurando esa conformación con la información que obtenemos no solamente de la ruta que se traza desde la junta directiva sino realizando plenaria del consejo municipal de cultura donde se les presentan estas recomendaciones que hace cada uno de los espacios entonces se llega a hacer una evaluación donde decimos esa es pertinente esta no es tan pertinente este subsector puede caber en este otro espacio y así surge el decreto que el decreto 963 y la resolución 104 que nos rigió del 16 hasta el 2021 se transforman en este decreto 772 que es el que nos rige actualmente es una construcción colectiva porque el articulado del decreto sale de todas estas recomendaciones que nos hace el mismo sector cultural en cuanto a la conformación cómo se debe establecer ese diálogo qué funciones debe tener un presidente del consejo de cultura qué funciones tiene una junta directiva quiénes nos deben representar cómo involucrar también al delegado de cultura en el CTP porque es la persona que nos va a estar acompañando en la formulación del plan de desarrollo municipal y luego el seguimiento al plan indicativo y así vamos construyendo ese decreto 772 cuando tenemos un documento final pues ya se pasa con todo el proceso según el sistema integral de gestión de calidad al proceso de gestión jurídica se publica en la página de la alcaldía para poder recibir otros aportes porque no solamente son los consejeros que están en nuestros espacios sino el sector en general podía participar y así se recibieron siete observaciones siete personas que manifiestan interés que en total suman 22 observaciones y de estas 22 se acogieron 15 es decir se encontró que esas 15 eran pertinentes para ser incluidas en el articulado que finalmente quedó en el decreto 772 ¿qué tipo de observaciones nos llegan? por decir algo el consejo de danza tenía un representante de danza de infancia adolescencia y adulto mayor entonces nos escribe una consejera y nos dice el sector de danza de adulto mayor en la ciudad es muy representativo somos demasiados grupos de danza de adulto mayor y consideramos que en caso de ser electo un representante de infancia danza de infancia no va a entender nuestra situación no va a ser un vocero con la administración queremos tener un representante propio de danza de adulto mayor que va a ser una sola persona hablando por más de 500 grupos de adulto mayor y es necesario tener esa representación esa solicitud fue acogida y así como esas fueron 15 las que llegaron y que pudieron dársele trámite para que estas observaciones que nos dan el sector cultural de la ciudad efectivamente quedaran en este decreto porque finalmente son ellos mismos los que luego se van a sentar a través de las mesas y los consejos para poder establecer ese diálogo directo con la administración y poder dar esas recomendaciones que permitan que seamos como más acertados en la toma de decisiones que podamos tener la percepción de ese sector que es objeto de nuestro políticas que es de nuestros proyectos y programas o sea es el ciudadano al que van dirigidas todas nuestras acciones y ese mismo ciudadano puede opinar en cuanto al pensamiento que tenemos de lo que necesita y lo que requiere ese sector cultural para el cual estamos trabajando la siguiente entonces entonces el decreto 772 de septiembre del 2021 pues deroga el que teníamos anteriormente y nos establece la composición de estos espacios de que hacen parte de todo este sistema municipal de cultura la siguiente el sistema municipal de cultura es todos estos escenarios que permiten que la administración pública interactúe para que el sector cultural pueda desarrollar programas proyectos y que los que desarrolla la administración converse que no esté la administración pensando en unas estrategias y el sector cultural esperando otras entonces el sistema es el espacio que nos permite estar a tono estar al día con el sector cultural de la ciudad para poder establecer esas necesidades y que los programas sean adecuados que lo que el sector cultural espera de la administración pública es lo que va a obtener y además que podemos ser unos mediadores en el diálogo con otras dependencias porque el sector cultural no solamente lo atiende la Secretaría de Cultura Ciudadana también está el INDER esta participación o sea hay muchas otras dependencias de la administración municipal que también tienen programas y proyectos y con los cuales se hace necesario establecer un diálogo desde el sector cultural es así como involucramos también a otras dependencias de la administración en la conformación de cada uno de estos espacios y así podemos generar un diálogo no es que se siente solo el ciudadano a deliberar a soñar a querer que la administración tenga estos proyectos sino que se sienta el ciudadano con representantes de la administración que de alguna forma aterrizan estos sueños estos ideales del sector cultural ejemplo el Consejo de Patrimonio el Consejo de Patrimonio está la gerencia del centro está la APP está planeación el equipo de patrimonio de la secretaría entonces cuando el sector cultural lo de las iniciativas en torno en torno al patrimonio las representantes de estas iniciativas de la sala las colecciones los museos dicen nosotros queremos que se haga de tal forma entonces planeación le dice nosotros lo hacemos de tal forma por esto y esto porque existe esta norma tal pero esa norma también se puede adecuar entonces cuando en los espacios sentamos al sector cultural y a representantes o delegados de la administración los diálogos fluyen bajamos la cantidad de derechos de petición que le llegan a la dependencia a las distintas dependencias de la administración porque tenemos un espacio donde atendemos esa inquietud o esa queja del ciudadano de forma más directa más inmediata y podemos llegar a unos entendimientos es decir cuando un artesano dice yo quiero hacer una feria y le decimos esa feria requiere un permiso requiere un trámite que se hace a través de la APP ellos no entienden porque le tienen que pagar a la APP para hacer uso del espacio público entonces viene el delegado del APP y le explica necesitamos hacer un cobro por el apoyo del espacio público porque ese recurso permite mantener en buenas condiciones las infraestructuras que vas a estar usando en otro momento y para que otras personas también la puedan usar entonces son esos los diálogos que construyen que permiten resolver una situación de forma inmediata que no se tienen que ir al derecho de petición a las quejas continuas a decir yo no puedo hacer este trámite yo esto esto no es para mí yo no puedo soñar con tener este proyecto entonces estos espacios que son mesas y consejos permiten que este diálogo fluya y se pueda dar salida a muchas situaciones que en cierto momento son conflictivas o para la administración o para el mismo sector cultural la siguiente actualmente tenemos dentro de los espacios de participación tenemos consejos de las artes y la cultura tenemos siete mesas de las artes y la cultura tenemos seis consejos zonales de cultura la ciudad es bastante extensa son 16 comunas en lo urbano entonces están también agrupadas por zonas entonces tenemos los consejos por zonas aunque en el territorio hay bastante diversidad dentro de la práctica cultural incluso de una comuna a otra pero la representación las tenemos zonales aunque la elección se hace en cada una de las 16 comunas tenemos también consejos para los cinco corregimientos no es lo mismo la necesidad cultural que tiene el corregimiento de palmitas que es un corregimiento mucho más rural a las necesidades que tiene por ejemplo el corregimiento de santa helena que es otro tipo de público el que llega es otra práctica cultural la que se realiza ya tenemos también un consejo de ONGs culturales y organizaciones cívicas cada uno de estos espacios tiene un representante que conforma una junta directiva son nueve miembros esta junta directiva es la forma de hacer más operativo de facilitar todo el proceso de interacción en cada uno de estos espacios y entre todos se conforma un consejo municipal de cultura que se reúne a través de la plenaria general de consejeros es la plenaria general de consejeros son 48 representaciones en las que están los siete consejos de las artes las seis mesas las seis zonas los cinco corregimientos y otros delegados de otros procesos que también tienen que ver con el sector cultural pero que no están inmersos en la secretaría de cultura sino que hacen parte de otras dependencias ejemplo el CMJ hay un delegado del consejo municipal de juventud que participa en la plenaria del consejo municipal de cultura porque el tema cultural pues también impacta al joven y si del CMJ nos acompañan pues estamos pudiendo llevar la información los mensajes podemos interactuar más fácil también hay representantes de la población afro hay una dependencia del municipio que los acompaña tiene los consejos el consejo municipal afrodescendiente pero igual hay una persona que los representa para todos los temas de cultura así tenemos conformados pues todos estos espacios de participación en total actualmente electos activos en funcionamiento tenemos 186 consejeros con los cuales nos reunimos de forma permanente el equipo de movilización y participación cultural somos cuatro vinculados y dos contratistas y nosotros pues cubrimos toda la ciudad urbana y rural para acompañar estos consejos de las artes y la cultura los consejos territoriales la junta directiva y la plenaria acompañarlos en actividades que quedaron establecidas en el articulado del decreto 772 que ahí se plasmaron las necesidades que nos expresaron nuestros consejeros es decir hacemos la secretaría técnica la ley general de cultura establece que es el ente municipal el que debe encargarse de la secretaría técnica para de esa forma poder documentar este proceso de participación en torno del sector cultural entonces la secretaría técnica la hacemos nosotros pero es una información que se que permanece que se conserva tenemos establecida una tabla retención documental que nos permite guardar de esas actas conservación permanente y unos archivos que son de consulta permanente también los consejos tienen establecidas unas funciones tienen unos deberes tienen unos derechos toda esta información quedó plasmada en ese ¿Hay de? ¿Hay de? creo que tuvo también fallas con su internet esperemos un momento un minuto sí no te escuchamos pero ya sé mejor otra vez el enlace voy entonces a quitar la cámara para mejorar la del sonido sí ok perfecto listo listo estos espacios de participación la siguiente por favor estos espacios de participación nos han permitido muchas oportunidades al sector cultural de la ciudad para mencionar algunas es el tema de las convocatorias de fomento y estímulos la ley general de cultura establece que las administraciones una de sus funciones hacia el sector cultural es fomentar hacer un fomento de las prácticas artísticas a través de estímulos de becas de premios el programa el programa de convocatorias de fomento y estímulo inició como una recomendación que hizo el consejo municipal de cultura o sea la administración municipal aunque lo establecía la ley general de cultura no se tenía en la ciudad implementado y es el consejo quien le dice a la alcaldía debemos hacer este proceso de el fomento al arte y la cultura a través de estímulos de becas de premios y le dio como la ruta a la secretaría de cómo se debía establecer es por decir de alguna forma como un hijo del consejo municipal de cultura y año a año la secretaría de cultura ciudadana ha venido incrementando el monto de los recursos que salen a las convocatorias de hecho es en la subsecretaría de arte y cultura donde está como el mayor el grueso del proceso de convocatorias de estímulos de arte y cultura es el mecanismo a través del cual sale la mayor cantidad de recursos se ejecuta la mayor cantidad de recursos la secretaría de cultura ciudadana y es la forma más democrática de que el sector cultural pueda acceder a este recurso público y que además se puedan mantener ciertos proyectos programas eventos en estímulos por ejemplo como el de apoyos concertados que lo que busca es darle continuidad a ferias a eventos a actividades propias del sector cultural y que no se financian al 100% pero si reciben un apoyo para poder ejecutarlos año tras año otro tema muy importante dentro de las recomendaciones que ha hecho el sector cultural es el de la estampilla procultura también viene por ley general de cultura del 97 pero los municipios empezaron a establecer a crear sus estampillas procultura Medellín la creó en el año 2011 pero no se podía implementar porque era contraria a otras normas y se fue trabajando en su implementación y al día de hoy pues es un logro grande que ha tenido el sector cultural la implementación de los BEPS de los beneficios económicos periódicos que es un subsidio que reciben los adultos gestores creadores culturales personas que no lograron una pensión pero que fueron artistas toda su vida que andan en condiciones pues bastante lamentables y a través de este programa de BEPS reciben un subsidio cada dos meses algo así como en 600 mil pesos y Medellín pues hizo un trabajo realizó un trabajo a través del Consejo Municipal de Cultura con el Ministerio de Cultura para poder implementar estos BEPS a nivel nacional pues iniciamos en el 2017 ese proceso y en el 2018 pues ya Medellín pudo entregar estímulos BEPS a 81 artistas gestores y creadores de la ciudad en el tema de eventos de ciudad también tiene bastante participación los consejos de cultura porque son los artistas de la ciudad los que hacen parte de estos consejos y son ellos quienes evalúan los eventos que hace la secretaría y la alcaldía por decir un feria de flores un desfile mitos y leyendas un festi tango estos eventos son analizados un festival altavoz desde los consejos ellos hacen las recomendaciones que mucha parte las acata la administración municipal para ir mejorando en los eventos mejorando en su puesta en escena en el tipo de convocatorias que hacen el tipo de grupos que se invitan a los eventos la forma como se hace por ejemplo las eliminatorias los lugares que se utilizan para realizar los eventos en todos estos temas tienen injerencia los consejos de cultura también participan en los planes de cultura los consejos sobre todo en los territorios los consejos en los corregimientos en las zonas urbanas hacen recomendaciones a la administración para poder tener sus planes de cultura planes sectoriales de cultura porque en la ciudad hay un ejercicio de planes de desarrollo local a los que está vinculado el presupuesto participativo pero igual se va encontrando la necesidad de que estos planes también sean propios del sector cultural en este momento la alcaldía está en el proceso de la construcción participativa del plan decenal de cultura el que teníamos ya terminó su periodo y mucho del trabajo participativo se impulsa a través de los consejos de cultura el CTP es un logro también grande que ha tenido este espacio de participación del consejo y ahora lo tenemos ya que hace parte del decreto 772 y es que el delegado la terna que entrega cada año se le entrega al inicio de la administración el primer año de la administración al alcalde para poder elegir ese delegado por ese sector al CTP sale del consejo se realiza una plenaria del consejo municipal de cultura ahí sale una terna esa es la que se le entrega al alcalde y luego ese delegado del CTP hace parte también del consejo municipal de agricultura y de la junta para ser un vocero permanente es decir lo que pasa en el consejo territorial de planeación está informado permanentemente a los consejos de cultura y él también es ese vocero para que los consejos de cultura lleven como ese análisis esos ejercicios de rendición de cuentas públicas de cómo se viene implementando el plan indicativo del plan de desarrollo municipal y tenemos también una de las oportunidades que encontramos en estos espacios de participación y en la participar y ser parte de las reglamentaciones es por ejemplo quien hoy es el secretario de cultura del municipio de Medellín fue el presidente del consejo de cultura en el periodo 2016-2019 es decir los espacios de participación identifican que si hay una incidencia que si se les escucha que a través de estos espacios ellos pueden transformar mucho el sector cultural de la misma ciudad incluso pueden generarse procesos que apoyan que acompañan o que pueden apadrinar a otros municipios o a otras ciudades entonces participar en las reglamentaciones es una cultura que ya están teniendo los consejeros porque ven que produce resultados que si son escuchados y que pueden lograr mucho fortalecimiento el propio sector cultural vincularse articularse con otros procesos con otros programas y que todo parte desde la normativa que cuando se les invita a participar de una norma ellos aceptan esa invitación porque ya han comprobado que si tiene unos beneficios así se genera un sentido de pertenencia por estos espacios el sector conoce el funcionamiento de las entidades porque cuando ellos proponen es que queremos que el estímulo no salga tipo contrato sino que salga como un estímulo y no tengamos que entregar documentos que lo hagamos directamente y que no tengamos que pasar por el SECOP entonces cuando se les explica y se les dan procesos formativos para que entiendan la importancia de un SECOP la importancia de conocer de cómo funciona el Estado para que ellos tengan más posibilidades de acceder a distintos programas el consejo se va fortaleciendo las entidades como la Secretaría de Cultura de Participación de Juventud la Secretaría de Participación van conociendo a través de estos espacios la dinámica que tiene el propio sector y a la vez ellos con sus espacios los consejeros le pueden dar muchas nociones a la administración de cómo están cambiando los territorios los sectores cómo se van moviendo especialmente la pandemia la pandemia nos enseñó muchas cosas e hizo que nosotros le enseñáramos también mucho al sector tuvieron que aprender un caso muy puntual el sector circense es un sector pues digamos que aunque ha avanzado bastante no lo suficiente para ponerse a la par de un sector de teatro cuando sale una convocatoria de ley de espectáculos públicos que es para las artes escénicas pues los del sector de teatro podían ganarse muchas convocatorias el sector de circo difícilmente que no están con esa misma capacidad de acceder a una plataforma de presentar proyectos de tener una documentación y la pandemia hizo que ellos tuviesen que aprender que aprendieran formulación de proyectos a manejar plataformas alfabetización digital y todas esas oportunidades pues se les da a través de estos espacios de participación y de conocer la normativa no solamente que aplica para ellos como sector cultural sino en muchas otras dependencias de la alcaldía vinculados por ejemplo con temas como el control social la rendición pública de cuentas que lo hacemos de forma articulada con la Secretaría de Participación Ciudadana el tema del presupuesto participativo de los SSPs otros espacios de participación donde realmente se distribuyen recursos y digamos que en términos generales esta ha sido como la experiencia que hemos tenido de generar las normas de forma participativa con estos espacios culturales que son los consejos y las mesas del sistema municipal de cultura Bueno y de muchísimas gracias por esa intervención sé que digamos aquí se pueden tomar muchas retroalimentaciones respecto del tema que nos ocupa el día de hoy respecto de cómo concertar las regulaciones y es precisamente generar un diálogo directo el mensaje clave aquí yo creo que es generar un diálogo directo a través de espacios de concertación a través de consejos de mesas de diálogo y mesas de trabajo con los actores digamos que hacen parte de un sector específico y de una digamos ya puntualmente pues de una regulación específica entonces pues clave clave pues generar como estos espacios de concertación también no solamente para efectos regulatorios sino también para capacitarles para que tengan confianza en el estado y conozcan digamos las herramientas que tiene el estado para brindarles y también que ellos den retroalimentación de cuáles son las necesidades y poder generar como unas normas mucho más claras y que pues atiendan en efecto a las realidades ¿no? de los actores antes de pasar a las preguntas quisiéramos recordarles por favor que puedan diligenciar el formulario de asistencia para nosotros es clave para poder tener esta información y poderles enviar como todas las convocatorias a estos a nuestras sesiones de estrategia generación de capacidades no sé Chris si tenemos alguien de pronto en el chat que nos haya hecho alguna pregunta alguna observación o si alguien quiera levantar la mano y hacerle alguna pregunta a través del chat no tenemos ninguna pregunta y por ahora no tenemos ninguna mano levantada bueno bueno perfecto muchas gracias entonces viendo esto vamos a continuar con la intervención de Juan Carlos Gómez desde desde ya pues otra experiencia puntual de las entidades territoriales Juan Carlos pues es abogado y especialista de gerencia pública de la universidad Inca de Colombia se ha desempeñado en diversos cargos en el sector público en el fondo desarrollo local de Puente Aranda en la oficina planeación y estudios sectoriales del ministerio de salud como abogado también de actualmente en la subdirección de emprendimientos servicios empresariales y comercialización en el instituto para la economía social IPES en donde pues está siendo ha sido parte del proyecto que del proyecto de la resolución 267-2020 por medio de la cual se expide el reglamento operativo y del mantenimiento de todo el sistema distrital de plazas de mercado actualmente pues también hace parte de las mesas de concertación con los comerciantes de las plazas que darán lugar al nuevo reglamento concertado de plazas de mercado distritales entonces bueno viendo esto agradecemos Juan Carlos por tu participación por aceptar nuestra invitación y adelante bueno muy buenos días muchas gracias Estefanía muchas gracias a todos los panelistas primeramente queremos extenderles un saludo desde Bogotá nuestro director del Instituto para la Economía Social Alejandro Rivera les extiende un fraternal saludo a las demás entidades territoriales al DNP y pues a cada uno de los miembros que están en el panel el día de hoy bueno me parece muy interesante muy 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 interesante este tema que se está gestando en el DNP ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de encontrarnos con un con un espacio como este hace dos años cuando expedimos la resolución 267 y ahorita les voy a comentar grosso un poco por qué y hoy lo que queremos dejar es la experiencia de cómo nosotros a partir de unas situaciones específicas que se dieron con la expedición de una reglamentación de una regulación nos vimos llevados prácticamente a la necesidad de sentarnos concertar sobre la reglamentación que habíamos hecho y producto de una nueva reglamentación entonces para introducirlos un poco quiero contarles más o menos qué es el IPES o qué estamos haciendo no sé si podemos pasar a la otra diapositiva y el Instituto para la Economía Social IPES es una entidad de orden público con patrimonio propio adscrita al sector de la Secretaría de Desarrollo Económico y entre las funciones entre las varias funciones que tiene una de las funciones que se le dio en el acuerdo 257 del 2006 que fue en el acuerdo con el que se crea el IPES está la administración del sistema distrital de plazas de mercado Bogotá tiene 19 plazas de mercado distritales administradas por el distrito en cabeza del Instituto para la Economía Social estamos en 13 localidades y algunas de nuestras plazas pues está de las reconocidas el 7 de agosto la plaza San Per Mendoza el Restrepo 2 de octubre Santander las cruces la perseverancia la concordia entre otras ahí las tenemos entonces quiero contarles un poco en referente a lo que al reglamento a la parte regulatoria que estamos trabajando en este momento y para eso pues quiero comentarle pues unos antecedentes que se encuentran en la siguiente diapositiva entonces las plazas de mercado digamos que Bogotá sus plazas de mercado si bien las que son administradas por el distrito están siendo o tienen digamos la cobertura de Bogotá del distrito de la administración las plazas de mercado hay que dejar en claro que no fueron creadas por el distrito digamos que eso se da más digamos por una situación del mismo mercado y muchas de nuestras plazas de mercado tienen como la plaza de las cruces tienen hoy más de 100 años y 40, 50, 60 años fueron fundadas por campesinos por personas que iniciaron precisamente labores en las plazas de mercado y aquí vemos una imagen de cómo eran las plazas de mercado en 1930 a lo que es hoy o a lo que son hoy las plazas de mercado se han modificado digamos en parte mucho por modificaciones regulatorias en el tema de salud hoy usted no encuentra una plaza de mercado por ejemplo como la imagen el alimento en el piso precisamente por digamos constatar o digamos revisar ese tema de la salubridad pública en contra del derecho precisamente que tiene al comercio o al libre mercado nuestros comerciantes y vivanderos de las plazas de mercado entonces en el 2020 nosotros teníamos una situación y era que el decreto 552 de 2018 por el cual se regula el uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá realizó o a través de este decreto se expidieron unas modificaciones que debían ser llevados a los protocolos de uso y aprovechamiento que tiene cada entidad administradora del espacio público entonces para ponerles en contexto por ejemplo en Bogotá el IDRD el Instituto de Recreación y Deportes administra los parques el DADEP administra la parte del espacio público en los andenes en las calles el IDU las carreteras y el IPES las plazas de mercado y en virtud de eso nosotros tuvimos que modificar nuestro protocolo que en su momento era la resolución 018 del 2017 que era el antiguo reglamento de plazas de mercado y ese reglamento de plazas se modificó con la resolución 267 de 2020 entonces en un ejercicio en el cual digamos nosotros nos sentamos estábamos en el 2020 en plena época de pandemia nos sentamos en el escritorio a revisar cuáles habían sido las modificaciones del decreto 552 y una de esas modificaciones era crear unos criterios objetivos para las asignaciones de los espacios en las plazas de mercado entonces nos llevaba el decreto 552 por ejemplo a que los espacios que se entregaran en las plazas de mercado se hicieran a través de un contrato que al ser celebrado ese contrato o suscrito ese contrato con una entidad estatal pues debía estar regulado por la ley 80 de 1993 nosotros lo que primero hacemos es crear unos criterios objetivos para esa asignación y alinearlos un poco a lo que está en el estatuto de contratación en la ley 80 y en la ley 1150 lo que trato de decir un poco es que a nuestra población de campesinos de comerciantes de vivanderos en las plazas de mercado el decreto 552 nos lleva a que suscribamos unos contratos equiparándolos a contratistas del estado como bien podemos ser nosotros funcionarios que tenemos contratos de prestación de servicio otro tipo de contratistas que son colaboradores del estado al nosotros crear este tipo de resolución al estar en pandemia en ese momento lo hacemos digamos cometemos el error podríamos llamarlo hoy día en su momento no lo pensamos así al ser digamos una reglamentación que provenía de una norma superior pues no no nos sentamos a concertar con los actores sino que básicamente lo que hicimos fue trasladar o regular lo que estaba en el decreto 552 que valga la pena señalar está fundamentado en la ley 9 de 1989 que fue oculta a los alcaldes para reglamentar el uso y aprovechamiento del espacio público a través de un decreto pues nosotros lo que hicimos fue el desarrollo de ese decreto en nuestra resolución 267 pero no tuvimos en cuenta algunas situaciones por ejemplo como que nuestros comerciantes vivanderos y vivanderas tienen un arraigo no solamente a su trabajo sino también como a esa tradición y a ese patrimonio cultural y material que se traslada de generaciones en generaciones y que al momento de expedir la resolución 267 que empezamos con los procesos de socialización en las diferentes plazas de mercado empezamos a encontrarnos con unas situaciones con las que ellos sentían cierta inconformidad no sé si podemos ir pasando a la siguiente diapositiva entonces la resolución 267 como les contaba creamos el procedimiento para la asignación de los espacios reglamentamos cuáles actividades se pueden realizar en las plazas de mercado porque si bien las plazas la misión más importante de una plaza de mercado es garantizar el abastecimiento alimentario de la ciudad y muestra eso por ejemplo en el tiempo de pandemia uno de los establecimientos comerciales que nunca cerraron fueron las plazas de mercado precisamente porque el pro de ellos es garantizar ese abastecimiento a la ciudad delimitamos algunas de las actividades complementarias que se pueden realizar en las plazas de mercado ustedes hoy en día van por ejemplo a una plaza de mercado y van a encontrar actividades además del abastecimiento alimentario complementarias como temas de artesanías como temas culturales en algunas incluso hay venta de ropa como la plaza del Restrepo en Bogotá si ustedes pasan por afuera encontrarán que hay venta de calzado hay venta de ropa también por el sector en el que se encuentran las plazas de mercado y nosotros lo que hicimos fue delimitar algunas actividades porque tampoco podíamos permitir que se suplieran las actividades o con otras actividades la actividad principal que es el abastecimiento alimentario se reglamentan en principio los derechos y los deberes que tienen los comerciantes de plazas de mercado y creamos también unas acciones afirmativas para unos grupos especiales de protección constitucional entonces cuando entramos a reglamentar o a socializar este tipo de reglamentación en la 267 empezamos a encontrar unas inconformidades en el marco de esas socializaciones esas socializaciones las hicimos en principio como les cuento estábamos en 2020 de manera virtual con representantes de las plazas de mercado pero después nos trasladamos con equipos psicosociales y jurídicos a trasladar este tipo de digamos de reglamentación que habíamos hecho y nos encontramos con algunos de las siguientes digamos inconformidades no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva y es que los comerciantes empezaron a decir vengan ustedes sacaron esto en pandemia y nunca se sentaron con nosotros a preguntar qué opinamos nosotros de la reglamentación empezaron a llegar derechos de petición y en los contratos que ellos debían suscribir como son requisitos de los contratos estatales había una serie de requisitos precontractuales para poder llegar a hacer la asignación a través de un contrato estatal requisitos como por ejemplo la solicitud del RIT para contratar con Bogotá la solicitud del RUT como ellos van a pagar un valor por el uso de aprovechamiento económico en un contrato que se hace a cuatro años entonces unos estudios financieros para saber si la persona tiene la capacidad de pago unas entrevistas que debían hacerse de tipo psicosocial para determinar la aptitud o la experiencia que tiene la persona de conformidad como establecido en el principio de selección objetiva de la contratación estatal establecido en la ley 1150 y este tipo de situaciones en vez de digamos ser recibidas en buena forma son recibidas digamos con con cierta barrera con cierto rechazo por los comerciantes que muy razonablemente ¿aló? Ah, pensé que me estaban diciendo algo muy razonablemente nos comentaban situaciones yo por ejemplo cuando iba a las plazas de mercado me decían los comerciantes de las plazas de mercado mire yo tengo 60 años acá trabajando en esta plaza cuando usted no había nacido doctor yo ya estoy Juan Carlos se silenció el micrófono sí y el ¿aló? ¿me escuchaste? ya 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 lo escuchamos ok listo ¿dónde me quedé? ¿dónde me escucharon? iba a ser las plazas y te decían que no ok sí ya está entonces este tipo este tipo de de situaciones nos nos llevan a nosotros a decir venga en un principio lo que lo que la entidad hace es decir si bien digamos nosotros no tuvimos un proceso de concertación si bien nosotros digamos no no llevamos por el tema de la pandemia lo que se hizo no estaba mal de hecho una de las cosas que empiezan a hacer los comerciantes de mercado es a llegar supuestas vulneraciones a los derechos a través de la de la de la expedición de la reglamentación ante los centros de control como la personería ante la procuraduría y la contraloría dicen que nos habíamos extralimitado en algunas funciones de hecho interponen dos demandas al acto administrativo sin embargo en derecho nunca se pudo decir algo quedó mal ¿sí? el juez de hecho no negó las medidas cautelares que se solicitaron en una de las medidas de en una de las demandas medidas cautelares de suspensión del acto administrativo nosotros decíamos pero estamos bien o sea lo que lo que hay es una resistencia al cambio pero no necesariamente hay que hacer una modificación sin embargo si quieren podemos ir pasando a la a la siguiente diapositiva esta situación generó un estallido social en las plazas de mercado un estallido social en donde empiezan a haber manifestaciones dentro de las plazas de mercado empiezan a colocar pancartas afiches empiezan a hacer volantes donde nos dicen no queremos más la resolución 267 nos sentimos atropellados por el reglamento de la resolución 267 y esto llega también al consejo de bogotá en el consejo de bogotá ya nos hacen un control de tipo jurídico tal vez sino el control ya empieza a ser de tipo político y este control político que hace el consejo de bogotá nos lleva a nosotros de alguna manera con esa presión que se ejerce desde el consejo de bogotá a decir venga hay que hacer algo porque esto ya si bien puede que jurídicamente no esté mal está trascendiendo y necesitamos sentarnos ahora sí a revisar pues qué es lo que en lo que podemos concertar y qué cosas no podríamos concertar entonces hace que esta situación en principio que la entidad había considerado que se encontraba bien por lo menos en términos jurídicos tenga que revisarse entonces entra el consejo como un nuevo actor porque inicialmente estamos entidad de administración IPES y comerciantes en esto en algo que no nos habíamos puesto de acuerdo y entra el consejo a decir venga es que hay unos derechos patrimoniales inmateriales que si bien jurídicamente ustedes no están obligados a a llevar porque la ley 14 37 del 2011 no se los exigía en su momento si tuvieron que tener en cuenta para la realización de la expedición de ese reglamento de plazas de mercado entonces nos encontramos estos tres actores acá y el consejo se vuelve en parte un mediador nos hacen un tema de control político nos llevan allá los comerciantes tienen les abren el espacio en el consejo ellos expresan todas las inconformidades que tienen frente a los contratos que hay que suscribir a la cantidad de requisitos que hay que llevar para suscribir un contrato a que se está equiparando de alguna forma la economía popular de las plazas de mercado con contratistas del estado que muchos de ellos son personas digamos sujetos de especial protección constitucional algunos son campesinos algunos no tienen nivel de estudio tal vez otros sí y esto de alguna manera lo que genera es una barrera para que ellos puedan encontrarse en las plazas de mercado entonces empiezan digamos que lo primero que hacemos con el consejo que se encuentra ahora como mediador en una bancada de varios concejales que se dieron la tarea de realizar esto es sentarnos en unas mesas de diálogo ahorita voy a mostrarles unas imágenes de más o menos cómo se da y en una primera mesa esto se da a principios del 2022 en una primera mesa de diálogo asisten de los casi 2.000 comerciantes de plazas de mercado casi unos 400 en un salón comunal esta es una digamos donde inicia el proceso de diálogo ahí las pancartas y las cosas de hecho hubo medios de comunicación y en esa en esa asamblea sobran asamblea de plazas de mercado donde fueron varios representantes de todas las plazas de mercado empiezan a exponernos cada uno de los comerciantes todas las situaciones en las que ellos de alguna manera se sintieron atropellados algunas de estas jurídicamente digamos en derecho no era posible acceder a ellas pero otras si encontramos unos puntos en los que podíamos ser flexibles y en los que podíamos de alguna manera llegar a trabajar con ellos entonces no digamos que no pudiéndolo hacer en estas mesas grandes porque la logística no se daba por la participación la gente quería gritar muchos estaban indignados otros querían exponer cosas de tipo personal frente a sentimientos que tenían en la entidad hacemos unos procesos o creamos un procedimiento en esa misma asamblea en la que determinamos reunir líderes de cada uno de los 19 plazas de mercado en la que iban a estar participación en participación personas del consejo entes entidades otro tipo de entidades a las que tenían digamos que que tienen por ejemplo les comento una cosa el decreto 552 lo expide otra entidad del distrito que es el DADEP que es la el departamento administrativo de la defensoría del espacio público entonces para poder modificar alguna de las cosas que digamos estamos hablando tuvimos que también reunirnos con el DADEP para decir miren necesitamos hacer unas modificaciones en el decreto 552 porque normativamente no nos permiten a nosotros tomar ciertas situaciones que tal vez si me lo permite la ley en la ley de 1989 pero a nosotros nos reglamentaron de esta manera a través del decreto entonces entra digamos cuando hacíamos la diapositiva no había tenido en cuenta esas reuniones que tuvimos en otra con otra parte del sector de la administración pero cuando escuchaba al primer panelista decía la concertación no solamente se hace con los factores digamos externos sino también internos de la administración dije claro nosotros también tuvimos esa situación de tener que sentarnos nos sentamos con secretaría de gobierno nos sentamos con el DADEP como les comento para llegar a unas modificaciones que nos permitieran a nosotros como una entidad adscritos al sector central de alguna manera hacer unas modificaciones de nuestro reglamento entonces convinimos entonces en una reunión más pequeña en esas reuniones con los líderes de las plazas de mercado ya nos llevan unos puntos específicos en un documento y en ese documento como administración decimos mire esto se puede hacer esto no se puede hacer por ejemplo una de las cosas que ellos querían hacer era poder heredar el espacio público sin embargo constitucionalmente en el artículo 63 de la constitución se establece la cualidad de inalienabilidad del espacio público entonces yo no puedo solicitar una prescripción ni vender ni enajenar ni dar endación ni mucho menos heredar un espacio que es de todos entonces tuvimos que decir en algunos puntos esto no se puede hacer pero este otro tipo de cosas que sí pueden se pueden realizar las podemos modificar entonces podemos rodar digamos un poco algunas de las fotos de las imágenes que tuvimos esto es por ejemplo en el debate de control político que nos hacen él es el director Alejandro Rivera del Instituto de Economía Social en el cual también en el marco de esto ya habiéndonos sentado con los comerciantes hacemos unos compromisos en el Consejo y decimos esto que hemos hablado con los comerciantes podemos hacerlo tenemos estas fechas para realizarlo y volvemos y nos sentamos con los comerciantes en mesas más pequeñas en estas mesas ellos llevaron por ejemplo sus abogados habían asesores de la DUAN en esta hay dos concejales por ejemplo en esta reunión hubo dos concejales y hubo alrededor de cinco mesas en las que finalmente logramos determinar unos puntos específicos que podíamos modificar esos puntos específicos son los siguientes y digamos que en el reglamento se establecen de la siguiente manera entonces por ejemplo había un artículo en el lado 67 hay un artículo porque en este momento precisamente estamos en procedimiento de ya próximamente expedir que permitía la administración de las plazas de mercado a través de las concesiones de concesionar la administración de las plazas esto fue visto por los comerciantes de las plazas de mercado como un riesgo y una de las cosas que nos solicitaron era que no hubiera esa posibilidad de administración a través de concesiones de privados sino que fuera la entidad del distrito quien siguiera con la administración del espacio y que ellos entendían con el distrito porque entendían como un riesgo que en una gran superficie llegara por ejemplo y terminara por sacar a los comerciantes de la economía popular de las plazas de mercado otro tema era la cantidad de requisitos que se solicitaban digamos en necesidad de suscribir un contrato estatal entonces uno de los temas que por ejemplo nos tocó escalar con el DADEP y con Secretaría de Gobierno es que la ley 9 de 1989 permite la asignación de los espacios uno a través de contratos estatales pero dos también a través de actos administrativos entonces cuando yo expido un acto administrativo no tengo la obligación de requerir todos los documentos que requieren en una etapa precontractual para hacer una contratación directa por ejemplo de acuerdo a la ley 1150 entonces lo que solicitamos fue la modificación del decreto 552 en procura de que se nos hiciera o se nos diera la posibilidad de no estar obligados a hacerlo únicamente por decreto sino como lo establece la ley 9 de 1989 también a través de acto administrativo y esta posibilidad nos permitió dos cosas uno reducir significativamente la cantidad de requisitos que se necesitaban para sustituir un espacio en la plaza de mercado y dos terminar con esa figura de los contratos que para muchas de las personas suponían una barrera como habíamos comentado inicialmente otro tema fueron cambiar por ejemplo algunos términos que estaban establecidos por ejemplo para la asignación nosotros decíamos debe postular su voluntad o hacer una postulación para entrar a la plaza de mercado y los comerciantes nos decían yo tengo 60 años si usted me pone a postularme me pone a competir contra otros entonces se cambiaron o se modificaron algunos términos y se crearon entre otras cosas unas acciones afirmativas para unos sujetos de especial protección constitucional esto ha sido nuestro proceso digamos que de las de las plazos de mercado de cómo digamos en un principio hicimos las cosas mal y por eso comenzaba mi insertación diciendo ojalá nos hubiéramos encontrado con una situación de estas o con un espacio como este en 2020 nos hubiéramos ahorrado dos años de digamos situaciones difíciles pero logramos entender en su momento que era necesario y si bien no eran términos jurídicos por llamarlo de alguna manera la posibilidad de concertarla y de construir este nuevo reglamento con todos los actores donde no solamente estuvo como les dije en principio los comerciantes sino también estuvo el consejo de Bogotá otras partes de la administración ha enriquecido este nuevo reglamento y lo hace muchísimo más digamos afable para todos los sectores entonces eso es lo que queríamos hacer en este espacio comentarles un poco cómo fue nuestra experiencia y que ojalá pueda servirle a otros que se encuentran acá y que de pronto no están en el marco de haber concertado decir mire finalmente el diálogo la concertación es la ruta más eficaz para poder hacer o para poder llegar a buen término una regulación muchas gracias así es Juan Carlos muchas gracias por tu intervención muchas gracias por poner este este caso digamos que que está tan particular y tiene como tantas complejidades desde los mismos actores que hacen parte de la regulación y sí y digamos y complejidades digamos de tipo jurídico de orden de bienes y bienes digamos y digamos como temas específicos a proteger ¿no? entonces clave digamos el mensaje de contar con un análisis de impacto normativo previo para este tipo de normatividad en la que se prevean impactos y digamos los costos para los actores involucrados clave también poder hacer esa identificación esa articulación desde el inicio de las regulaciones y digamos encontrar como esos mejores mecanismos para y digamos las mejores formas de regular ¿no? entonces eso digamos que es como el mensaje principal muchas gracias no sé Cris si tenemos de pronto alguna intervención alguna pregunta en el chat por parte de preguntas no pero si nos dejan bueno nos acabaron de dejar una que dice bueno plantear el enfoque diferencial me pareció súper que se pudo encontrar frente al lenguaje pregunta perdón perdón no escuché nos dejan un comentario y una pregunta entonces nos dicen plantear el enfoque diferencial me pareció súper y la pregunta es ¿qué se pudo encontrar frente al lenguaje? ok digamos por ejemplo uno de los temas que nos requerían que cambiamos en el lenguaje del reglamento es que inicialmente en la 267 ustedes encuentran a los actores de las plazas de mercado como comerciantes de uso de aprovechamiento económico en las plazas de mercado resulta que cuando nos sentamos en las mesas de diálogo esta expresión a muchos de ellos les ofendía porque decían nosotros no somos comerciantes nosotros somos vivanderos y vivanderas de hecho les confieso muchos de nosotros cuando escuchamos por primera vez ese término dijimos que son vivanderos y que son vivanderas históricamente los vivanderos eran un grupo de personas vivanderas y marchantas eran personas sobre todo mujeres en su momento que acompañaban los ejércitos vendiendo los víveres por allá en Francia en la época de la guerra vendiendo los víveres necesarios para los soldados de los ejércitos y esto se vuelve en un comercio que se instala después en sectores específicos que a futuro se vuelven plazas de mercado o espacios de mercado entonces esa tradición digamos que viene generacional se perdía o se percibe perdida cuando se les da el término de comerciantes y no de vivanderos y vivanderas que ellos muy muy orgullosamente reclaman y dicen somos vivanderos de plazos de mercado en el lenguaje ahora en nuestro nuevo reglamento aparecen ellos como los vivanderos y vivanderas de plazos de mercado entonces eso es por ejemplo un tema de cambio en el lenguaje en la resolución otra precisión digamos también respecto del lenguaje también podemos hablar en cuanto a temas del lenguaje claro ¿cómo fueron esas estrategias de la entidad para digamos articular mejor la comunicación con los actores específicamente los comerciantes y los vivanderos de las plazas digamos me refiero también como a esas estrategias para poder simplificar digamos el contenido de los actos administrativos y como de estas precisiones jurídicas que tienden a ser un poco más complejas y que necesitamos que ellos lo tengan muy claro y digamos para que podamos como hablar en los mismos términos ¿cómo fueron esas estrategias? Bueno nosotros el Instituto para la Economía Social cuenta con un modelo de administración que incluye digamos un grupo de profesionales a cargo de la administración de las plazas de mercado entonces por comentarles un tema en cada plaza de mercado de un administrador pero además en un equipo transversal por ejemplo en el que contamos con una persona ambiental un ingeniero ambiental normalmente un abogado un profesional psicosocial entonces fue digamos necesario ir digamos al equipo de la administración iba al jurídico iba al personal psicosocial porque a veces el jurídico se nos volvía muy técnico a explicar cosas que como ellos de pronto no se comprendían en una en una mesa a la población en la que estábamos dirigidos entonces el psicosocial tuvo esa carga también de llevar eso en lenguaje y además en la forma adecuada para poder digamos transmitir el mensaje que la administración quería hacia la población específica además con el tipo de población que te comentaba nosotros algunos tienen 60 años en una plaza pero no saben escribir por ejemplo ni saben no tienen estudios tal vez algunos de los hijos de ellos ya hoy en día son profesionales pero encuentras todavía mucho adulto mayor en las plazas de mercado mira un caso hace hace dos semanas estaba en una plaza con una señora que tiene 80 años y le decíamos venga y por qué nos contaba mi hijo vive en Nueva York mi otro hijo vive en Ecuador ellos quieren que yo me vaya con ellos pero yo nací en esta plaza tengo 60 años trabajando y en esta plaza me voy a morir yo no necesito irme ni para Nueva York ni para Ecuador ni para Nueva York entonces ese tipo de situaciones las encuentras tú en una plaza de mercado y es necesario abordarlas con el lenguaje específico y para eso tenemos un equipo profesional desde la administración de las plazas ok muchas gracias ¿alguna otra intervención antes de finalizar con el espacio? ¿por parte de preguntas? no me parece no hay manos levantadas tampoco bueno antes de terminar por favor les pedimos que diligencien el formulario de asistencia para nosotros es clave para poder contar con sus datos para seguirlos invitando a estos espacios tan interesantes Juan Carlos hay de muchísimas gracias por su intervención porque seguramente pues es muy de mucho provecho para los funcionarios contratistas y también del sector privado que nos acompaña en esta sesión tenemos una mano levantada de Nicolás adelante Nicolás yo sí quería agradecerle a Juan Carlos por contar esas experiencias creo que esas experiencias locales y regionales como aterrizadas a la cotidianidad son importantes para poder ver el impacto que tienen las políticas públicas centradas en los usuarios es decir que son esas experiencias cotidianas que no son lejanas a la realidad que no son como esa utopía de ciudadano promedio o algo por el estilo sino que son temas aterrizados a esas personas que de verdad por la cual se trabajan en el sector público entonces más allá de esa experiencia creo que es súper relevante poder contar esas historias que muestran cómo la política pública impacta en el ejercicio pues de poder conectar la regulación con diversos actores entonces sí quería resaltar ese trabajo y muchas gracias Juan Carlos por la experiencia con todo gusto muchísimas gracias a ustedes por poder darnos este espacio para poder compartir estas experiencias listo bueno muchas gracias a todos los asistentes aquí los dejamos con esta imagen de los canales mediante los cuales ustedes pueden adquirir toda la información sobre mejora regulatoria a nivel nacional a nivel territorial está también pues aquí en nuestro canal de YouTube pueden escanear desde su celular y también el microsito de mejora regulatoria nosotros igual vamos a dejar esta sesión grabada en YouTube en nuestro canal y en el microsito de mejora regulatoria pues ahí podrán encontrar toda la información bueno muchas gracias que tengan un feliz día muchas gracias a todos que estén muy bien feliz tarde muchas gracias igualmente muchísimas gracias hasta luego gracias 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 Gracias.